Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el segundo día de AWS Cloud Practitioner. Vamos a dar unos minutos más y comenzamos. Gracias. Gracias. Bien, dando cinco minutos más para que se sumaran, les doy la bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en el segundo día del curso AWS Cloud Practitioner. Como les comentábamos el día de ayer, CompuEducación, IT College, U-Learn e Intelligent Training, somos centro de entrenamiento oficial de AWS y dictamos todos los cursos, tanto a nivel asociado como a nivel profesional y las distintas especialidades con las que cuentan. Seguramente después de este entrenamiento tendrán o querrán profundizar en los conocimientos y comenzar su carrera en aprender todo lo que se refiere a la nube de AWS. Y claro que lo podrán hacer con nosotros. Nosotros dictamos los cursos de arquitectura, CISO, Developer, DevOps y Seguridad. Para todos los asistentes de AWS y Cloud Practitioner, les ofreceremos, como les comentaba el día de ayer, un descuento súper especial de 35% sobre los precios listas de los cursos. Estos serán válidos para los cursos que comienzan en marzo y abril. Les estaremos compartiendo en las presentaciones algunas de estas fechas y podrán preguntarnos a través del chat si tienen alguna duda. Les recuerdo a todos que las preguntas que nos quieran realizar las pueden hacer vía a través del chat y también para validar su asistencia deberán completar la encuesta al final de la clase del día de hoy. Así como el día de ayer les compartimos el link, nuevamente el día de hoy se les compartirá un link a través del chat unos 15 minutos, 20 antes de finalizar la sesión. Con esta validaremos su asistencia y tendrán derecho al certificado de asistencia digital. Ahora, tendremos un break de 15 minutos alrededor de las 12.30 de Argentina y Uruguay, 10.30 de Colombia y 9.30 de México. Ahora sí, los dejo con Gerardo para que continúen con el curso. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien, yo? Muy bien, también. Pues lista para iniciar. Bueno, me alegro. Comencemos entonces. Claro. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al segundo día, por mi lado. El día de ayer comenzamos esta capacitación. Para quienes no pudieron conectarse o se tuvieron que ir antes o llegaron tarde o como fuera, lo que vimos el día de ayer es una introducción a la nube, los conceptos principales como la elasticidad, los dimensionamientos elásticos de manera inteligente, el tema de los costos, cómo se consumen los recursos como servicios, conceptos de cloud. En el módulo 2 vimos algunos servicios de procesamiento, como máquinas virtuales, entre otros. Luego, en el módulo 3, estuvimos repasando la infraestructura global de AWS. Hablamos de las regiones, hablamos de las availability zones, hablamos de los puntos de presencia, y hablamos de cuestiones de centros de cómputos y cómo está organizada la infraestructura en el mundo de AWS. Por último, vimos el módulo 4 de redes, en donde presentamos el servicio de la VPC, con sus subredes, algunos de los gateways que existen en el catálogo de AWS, como el Internet Gateway, para ir a Internet, o el NAT Gateway, o el Virtual Private Gateway, y algunos detalles más de las cuestiones de las redes, como los firewalls que hoy tienen incorporados, como Security Group y Network Access Control List. También hicimos alguna demo, vimos la consola, lanzamos una máquina virtual, me conecté desde el escritorio de remoto, vimos cómo se automatizaba la instalación de alguna aplicación a través del User Data Script, y esas son las cosas que estuvimos viendo el día de ayer. Bien, les habla nuevamente hoy Gerardo, así que vamos a continuar con el módulo 5, que es nuestro primer tema del día de hoy, referido a almacenamiento y base de datos. Recuerden también, que habíamos comentado que, del gran catálogo de productos y servicios que tiene AWS, en donde nos ofrecen más de 7000 cosas, entre servicios, aplicaciones, appliance, etc. Hay algunas categorías de servicios que son las principales para comprender la red, y de eso se trata este curso, almacenamiento, redes, procesamiento, bases de datos, seguridad. Son las categorías principales, y por eso ayer vimos hasta la red, y hoy vamos a continuar con almacenamiento y base de datos. Hoy en día, cada vez necesitamos más almacenamiento, independientemente del tipo de organización que representemos o que trabajemos, porque todo tiene cada vez más calidad, hasta las fotos que uno toma con un celular, pesan gigas y con los años teras, a nivel hogareño. Lo mismo pasa a nivel corporativo, el correr del tiempo, el correr de los meses y de los años, cada vez tenemos que guardar más información. Hay algunas organizaciones que esto lo tienen más acentuado, por ejemplo, algún hospital o algún centro diagnóstico que realizan estudios como tomografías computadas, por ejemplo, que toman imágenes muy pesadas, o fotos satelitales, o hay algunas organizaciones que por ley tienen que guardar cierto tipo de datos por X cantidad de años, como puede ser un banco, con las leyes que regulen cada país. Entonces, la nube es una muy buena solución para guardar desde pesos como un bit, hasta pesos como exabytes, petabytes, terabytes, sin ningún problema, porque tenemos grandes capacidades y diversidad de ofertas. Los almacenamientos que estamos acostumbrados a trabajar on-premise, suelen tener distintas opciones. Por ejemplo, es muy común encontrar en un centro de cómputos lo que se llama la SAN, o el cajón de discos en el Storage Area Network. Ese tipo de almacenamientos es un almacenamiento a nivel bloque, ya que uno hace unidades lógicas, realiza configuraciones de discos rígidos, que son para las máquinas virtuales. Y eso luego es formateado por un sistema de archivos, en algún sistema en particular, por ejemplo, un Windows que usa NTFS, o el Linux con su sistema operativo, tiene su propio file system, pero para poder hacer eso y que esto se convierta en un disco rígido virtual, el almacenamiento debe ser de nivel bloques, para poder generar los clusters, que luego en un formate o en un file system tienen la posibilidad de guardar la información. Pero también on-premise tenemos la presencia de servidores de archivos, como por ejemplo, también existen algunos dispositivos raqueables, que son los NAS, de distintas marcas y modelos, o podemos instalar Windows o Linux, y compartir carpetas. Eso es un storage a nivel file, como lo dice en la otra punta. Hacia la derecha, los file storage, o almacenamientos de archivos, son carpetas compartidas en donde los usuarios de una organización guardan documentos, ofimática, o lo que fuera. El nivel de acceso es muy distinto, son otros protocolos, son otros dimensionamientos, son otras configuraciones, y bien los dos son servicios de almacenamiento, son completamente distintos. También existen almacenamientos a nivel objeto. Los almacenamientos a nivel objeto, tenemos on-premise, si se quiere, uno de los más conocidos es el sistema Swift, y cuando hablamos de almacenamiento de objetos, significa que nuestro almacenamiento no puede comprender lo que guarda, no lo puede editar, simplemente lo aloja, para que luego alguien lo tome y lo siga editando, o leyendo por fuera, una vez que lo quito de ahí adentro. Los almacenamientos de objetos tienen una base de datos con una tabla, con un índice hacia los objetos, y todo eso hacia el objeto. El objeto es el archivo en sí mismo, sus metadatos, y la clave de acceso para poder encontrarlo dentro de este almacenamiento. Esto es independientemente de la nube. Ahora bien, en la nube de AWS, por supuesto que las ofertas están todas, porque si no, no sería competitivo, y nos quedaríamos sin respuestas para cierto tipo de aplicaciones. En la nube, el almacenamiento de bloques se usa para los discos rígidos de las instancias S2, que vimos ayer. Yo ayer lancé una máquina virtual, y vimos que tenía un almacenamiento, un disco rígido de 30 GB. Ese disco rígido virtual está alojado en un servicio, en AWS, que es para almacenamiento de bloques. Para lo cual, tenemos distintas opciones, tenemos dos opciones, para almacenamiento a nivel bloque. Tenemos la opción del almacenamiento de instancia, ese es el nombre que tiene el producto, se llama Instance Store, en inglés, que son discos rígidos muy particulares, virtuales, por supuesto. ¿Por qué son muy particulares? Porque son discos efímeros. ¿Qué significa efímeros? Que no guardan los datos de manera persistente. Es decir, que si apago la máquina virtual, y luego la enciendo, el disco está vacío. Son discos volátiles. Es una solución muy novedosa, uno esperaría, normalmente, de un disco rígido, que cuando apago y prendo, los datos siguen estando. Es así, también existe en AWS, que es la otra opción, pero esta opción es muy muy buena, se usa para ciertos casos en particular, en donde no necesito que los datos sean persistentes, y la ventaja que tiene este tipo de almacenamiento es la velocidad, es el más rápido de todos, supera los 300.000 input, output, no es casi una memoria, eso, es casi un RAM drive, y no tiene ningún costo. Entonces, nosotros podemos contar con un almacenamiento en donde procesar archivos a una velocidad muy alta, los archivos se están guardados en otro lado, pero al momento de procesarlos, de transformarlos, o de trabajar con esos archivos, son copiados a estos discos, y se puede trabajar a una velocidad inusual. Esos son los discos a nivel instancia. Luego, si queremos que los datos persistan, el disco que yo le puse a la máquina virtual de ayer, era un disco persistente, porque está instalado el sistema operativo, si no apago y prendo y se me borra el sistema operativo, entonces, los discos de instancia, esto que estamos viendo aquí, no se pueden usar para instalar el Linux, el Windows, el Mac OS, sino para un disco secundario que se haya montado y que se ha trabajado con la conciencia de que el disco, cuando se apaga y se prende la máquina virtual, pierde los datos. los persistentes están a cargo de una SAN, que es una red de almacenamiento que está dentro de los centros de cómputos de AWS, que se lo conoce como el servicio de Elastic Block Storage o EBS. El EBS es la SAN de AWS, es una red totalmente aparte de la red de PC que vimos ayer, porque esa otra red es para tráfico IP, esto es tráfico de almacenamiento para que no haya contención, es una red físicamente separada directamente de la otra, y tenemos distintas ofertas de volúmenes que podemos agregarle a nuestras máquinas virtuales. Desde discos rígidos virtuales que soportan 250 input-outputs por segundo, hasta discos de 256.000 input-outputs por segundo, 16.000, 64.000, distintos tipos y por supuesto costos de discos rígidos. Están los discos de estado sólido, los discos magnéticos, algunos soportan 16 teras, otros soportan 64 teras, es decir, dentro del servicio de EBS también tenemos con distintas ofertas según la necesidad de la aplicación. El servicio de EBS tiene una opción incorporada sin tener que usar otro servicio como por ejemplo algún servicio de algún producto de backup o de copias de seguridad, tiene incorporada como full tolerance un esquema de snapshots que son copias de seguridad que es propietaria de este mismo servicio de EBS. Es decir, que puedo tomar un volumen que sería un disco virtual de alguna máquina virtual y configurarle una automatización o lo puedo hacer manual cuando lo necesito de copias de seguridad que van guardando los datos de manera integrada en el propio servicio. Ese servicio se llama EBS snapshots como bien lo dice en esta diapositiva. Entonces, este es mi disco rígido, tomo un snapshot del día 1, tomo un snapshot del día 2 y la toma de snapshots son incrementales. Es decir, que la segunda captura de copia de seguridad tiene un peso menor porque solo guarda lo que cambió. Eso es para ahorrar costos, ya que luego esto tiene un costo por cantidad de gigas. Es decir, que si yo todos los días capturaría el volumen completo, sería un servicio bastante más costoso. Pero, está hecho para que sea incremental el servicio para que podamos ahorrar nuestros costos y tener nuestros datos cuidados. Esto, independientemente de que podemos usar otros productos como el producto AWS Backup, que es para hacer copias de seguridad de la máquina virtual completa, de las bases de datos y otras cosas, también lo podemos usar, pero esto es para los volúmenes. No es para la máquina virtual en sí misma, sino que son para los discos rígidos virtuales que elijamos, es decir, es a nivel volumen. Muy bien, eso en cuanto al almacenamiento de bloques, son las dos opciones que existen, el que es efímero, temporal y se pierden los datos, cuando apago y prendo la virtual machine, y el EBS que es persistente, con todas sus opciones de velocidades y precios. a nivel objeto, no tenemos que usar este servicio EBS porque es para otra cosa, a nivel objeto, tenemos, como bien lo decíamos, un servicio que guarda los datos con sus metadatos, que son el tamaño, la fecha de creación, el dueño, entre otras cosas, y una clave, esta clave no es una clave de inscripción, es una clave de acceso, es un nombre para poder encontrarlo en la base de datos. Después también se puede encriptar con una clave criptográfica, pero no confundir el key del acceso con el key de inscripción. Para este servicio tenemos el nombre comercial de este servicio se llama S3, por las tres S que tienen su nombre, el Simple Storage Service, en donde nos permite crear un repositorio o vatios con un límite, por ejemplo, por supuesto todos los servicios en el catálogo están limitados para que no creemos infinitos, pero podemos crear el repositorio, se lo conoce como cubeta, en inglés, o balde, o bucket, en inglés sería. Ese es el repositorio principal de nuestro almacenamiento, y dentro de ese bucket podemos escribir archivos de lo que querramos, copias de seguridad, archivos multimedia, archivos de texto, logs, de auditorías, en fin, podemos guardar sin límite de tamaño, los buckets no están limitados en cuanto a la capacidad ni a la cantidad de archivos que voy guardando que se van convirtiendo en objetos, allí adentro se los denomina objetos, no es que se conviertan, pero se los denomina objetos cuando están almacenados allí, y no está limitado en tamaño ni en cantidad. Tiene un mecanismo de control para seguridad como cualquier sistema de almacenamiento que controla quién o quiénes pueden o no pueden hacer tales o cuáles tareas como escribir, modificar, borrar, etc. Y cuenta con clases de almacenamiento dentro del bucket para ir optimizando los costos. Hay una clase que es para los datos que se usan frecuentemente, hay otra clase que es para los datos que se usan infrecuentemente, entonces tiene un costo más económico el giga, pero sale más caro el acceso, y ahí está justamente la optimización. Hay varias clases, ahora vamos a ver algunas de ellas las más importantes de las clases de almacenamiento con las que contamos en el servicio del S3. La clase default cuando guarden objetos en un bucket sin hacer nada más que guardar las cosas van a estar alojadas en la clase estándar. La clase estándar es para las cosas que utilizo frecuentemente, ¿por qué? Porque el acceso tiene un valor económico, aunque el giga tenga un valor más costoso. El bucket tiene un costo que está impactado por varios conceptos, recuerden que ayer hablamos de la máquina virtual, que me habían preguntado y decíamos, bueno, la máquina virtual se cobra por hora, por almacenamiento y por tráfico de red, lo mismo ocurre con un bucket, el bucket tiene un costo por giga, por supuesto que no es lo mismo si guardo 10 megas o si guardo 10 terabytes, porque el giga tiene un costo, pero también el acceso no es lo mismo, 500 gigas, que lo leo una vez por mes o 500 gigas que lo leo un millón de veces por mes, va a salir más costoso porque el acceso también se cobra. Ahora bien, ¿cuánto cuesta el acceso y cuánto cuesta el giga depende de la clase? Siempre que la clase es más hot, como se dice, que está altamente utilizada, el giga es más caro y los accesos son más económicos. Y a medida que voy enfriando la clase, por ejemplo, la clase estándar de IA, que no es inteligencia artificial, IA es Infrequent Access, es de acceso infrecuente, el giga es más económico, pero es más caro el acceso, pero no me va a molestar que sea más caro el acceso, porque yo ya sé que lo voy a leer menos veces, entonces prefiero, ya que lo guardo por un histórico, que no lo voy a leer nunca, es algo que lo necesite, entonces no voy a tener acceso, pero los gigas quiero que sean más económicos, entonces lo paso de clase. Estos pasajes se pueden hacer de manera automatizada, con reglas de ciclo de vida, sin tener que estar mirando los archivos y pasándolos de clase por un ser humano, digamos. Bueno, más clases, una más económica es la de acceso infrecuente, pero ya no es más estándar, sino que es de una sola zona. ¿A qué se refiere esto? A la replicación que hay por debajo de esos archivos. Los que son estándar tienen una replicación regional, es decir, que si creo un buckets en la región del norte de Virginia, que como lo recuerdan tiene seis zonas de disponibilidad, en cualquiera de estas dos clases mis objetos están replicados en todas las acetas. Entonces tengo una gran replicación de mis archivos. Si guardo lo infrecuente en la clase de una sola zona, tengo menos replicación. Eso impacta en la disponibilidad del servicio. Pasa de los 99,99% de availability a 99,95% de availability, lo cual es muy serio también. Y como es lo que accedo poco, si baja la disponibilidad, no me va a afectar tanto, porque justamente es infrecuent access. Entonces por eso no hay de una sola zona que está diseñado para acceso rápido, porque de este solo tengo el estándar que necesito mucha disponibilidad. Bueno, este es más económico que el anterior, el de una sola zona no es que no tenga replicación. Recuerden que la zona es un clúster de data centers, es decir, que de toda manera va a estar replicado en múltiples racks de múltiples data centers, de todas maneras, que pueden ser dos o más, o sea, que hay una gran replicación, lo que pasa es que los otros tienen una grandísima replicación. Esas son zonas, clases de almacenamiento, almacenamiento. Si no sé dónde poner las cosas, porque no quiero estar haciendo reglas y quiero dejárselo decidir a AWS, hay una zona que es, perdón, una clase que es inteligente. La clase inteligente lo que hace es que va monitoreando y lo más que se accede más está en la clase estándar, luego va mirando y si hay 30 días que no se accede a algún objeto, ya lo va pasando a las clases infrecuentes hasta que lo va congelando y me va optimizando los costos por sí mismas. Manejarme con la clase inteligente tiene un costo porque esa clase si me manejo con las otras clases que no son inteligentes la optimización la tengo que hacer por mi cuenta entonces bueno, el inteligente tiene un costo que también es interesante pero si bien tiene un costo quizás un poquito mayor en sí misma pero como me va optimizando los objetos me va haciendo ahorrar dinero porque me va pasando las cosas a las otras clases y después cuando quiero guardar datos a largo plazo me estoy refiriendo a 5 años o 10 años tengo las opciones de glaciar que son más económicas pero es mucho más caro el acceso por eso el infrecuente esto es para mediano plazo cosas que en el año quizás las voy a necesitar no las leo por algunos meses pero cuando me piden guardar algo por 10 años no es una buena opción prefiero usar glaciar y hay distintos glaciares en realidad hay 3 glaciares acá pusieron 2 porque estamos viendo todo pero tenemos glaciares secas y tenemos bueno el glaciar ahora cambió el nombre se llama glaciar flexible y después tenemos un glaciar profundo ¿en qué cambian estos? el tiempo de recuperación cuando está muy congelado cuando necesito leer los objetos voy a tener que esperar 12 horas o 48 si quiero pagar más económico el retrieval lo que se llama la recuperación cuando guardan en glacier la diferencia con cualquiera de los otros es que los archivos ya no están más en línea no los puedo leer están como guardados en un catálogo y cuando necesito algo tengo que solicitarlo se hace un retrieval a un bucket normal para que lo pueda leer ¿cuánto tarda ese retrieval? bueno el glaciar este que no dice nada me da distintas opciones por eso es flexible hoy le pusieron el nombre flexible porque tengo entre 3 y 5 horas entre 5 y 12 horas o entre 1 y 5 minutos según lo que pague tenemos el expeditivo que son minutos el retrieval estándar y el retrieval bulk que se llama así masivo para muchos datos que tarda hasta 12 horas y los costos son muy distintos en cambio glaciar deep solo tiene la opción de 12 horas de retrieval o de 48 horas de retrieval y hay uno nuevo ahora que se llama inmediato que es un glaciar un poquito más caro pero que el retrieval son milisegundos es casi como si estuviera en línea entonces me permite leer prácticamente de manera inmediata los archivos bueno todo eso son clases de almacenamiento dentro de un bucket voy a crear un bucket para que lo podamos ver yo estoy en la consola en la home y voy a ir al servicio de S3 esto que ven aquí ya es un bucket que existe que tiene algunas folders algunas carpetitas y un pdf algunos archivos ejecutables voy a crear un bucket nuevo voy a poner todo ese nombre repositorio queo practicioner atcollege compueduc podría seguir poniéndole más en qué región y algunas opciones ahora que no las vamos a ver y ya tenemos creado el bucket bien es importante el nombre ¿por qué le puse un nombre tan rebuscado? porque los accesos yo voy a subir un objeto en este bucket está vacío voy a subir un archivo de textos vamos a crearlo por aquí carta.txt hola versión 1 lo voy a poner y ahora lo vamos a guardar alojar en este bucket para eso tengo para eso tengo este botón de upload agregar archivos y acá tengo la carta y ya que está voy a guardar la clave de la virtual machine dos objetos voy a subir ya está bueno fíjense algunas cosas primero tanto la carta como el archivo .pem que era la clave privada del abierto de machine por default yo no hice nada y está guardado en la clase standard como habíamos dicho antes eso es lo de default eso es objetos que se acceden de manera frecuente y yo ya sé que la key no la voy a usar más y la guardo por un histórico puedo ir pasándola al standard infrequent access o luego a glacier y ahí me va a ir reflejando la clase en donde está alojado este objeto si quiero acceder le hago un click lo que voy a ver no son sus datos sino sus metadatos esto está en la base de datos que organiza todo aquí tiene bastantes metadatos y tiene la clave de acceso fíjense como es el acceso el acceso es por http en el servicio del S3 como este dominio es un dominio público este es S3.amazonadolesce.com y se conforma el nombre de mi bucket crear un bucket es casi como registrar un dominio en internet no puede existir porque este subdominio este dominio no lo puedo elegir es S3.amazonadolesce.com si yo le pongo docs va a existir ya porque seguramente alguien ya le puso y no se puede repetir en el mundo no es que no se pueda repetir en mi cuenta sino que no se puede repetir en el mundo y la nomenclatura es si genera este nombre de dominio con el nombre de mi bucket barra el objeto si hay una carpeta barra carpeta barra nombre de objeto lo mismo que internet lo mismo que en un sitio web ahora bien eso está publicado al mundo si yo le hago click y quiero ingresar eso está está vigente pero por default por supuesto que los datos son privados entonces si bien está expuesto en uno de ese bucket tengo cerrado el acceso de manera privada y me da acceso denegado si quiero leer el archivo tengo que empezar a manipular los permisos ya sea del propio objeto como aquí lo tengo con una lista de control de acceso que tiene el propio objeto o a nivel bucket a nivel repositorio aquí puedo manipular permisos que aplican objetos o carpetas de distintas maneras el bucket también tiene la ACL como el objeto pero también hay directivas que se escriben en formato JSON si uno crea una directiva tiene que conocer la nomenclatura y la anatomía de esta directiva que se escribe en JSON ahora no le voy a dar una directiva pero si voy a manipular la ACL para que pueda leerlo no quiero hacerlo a nivel bucket porque si no voy a convertir todo ese bucket en algo público voy a convertir en público solamente la carta por eso le voy a hacer clic voy a leer los permisos ahora del objeto y no del bucket y edito la lista de acceso y pongo everyone read ahí está doy mi consentimiento y guardo los cambios y ahora refresco esta pantalla ya estoy accediendo al objeto eso ahora ustedes también lo podrían acceder ya que esto está en internet ponen repositorio cfp de Cloud Practitioner itcollege.pueduc.s3.amazon.ws.com barra carta.txt y tenemos la forma de descargar yo ahora lo estoy leyendo en el propio navegador porque es un txt pero puedo descargarlo y puedo llevármelo para otro destino aquí adentro alojado en el bucket este objeto no se puede editar si lo quiero cambiar le quiero poner hola y chau debería descargarlo editarlo en mi desktop y volverlo a sobreescribir reemplazando todo el objeto y por eso es a nivel objeto no tengo a nivel bloque no tengo la forma de cambiar bloques que hayan cambiado o a nivel archivo que también es editable como otros servicios similares esto es a nivel objeto el objeto se escribe todo junto y se borra todo junto y para editarlo se saca de aquí se cambia y se sobreescribe todo junto no hay otra manera por eso se usa tiene casos de uso se usa muchísimo este servicio por ejemplo para guardar los archivos estáticos de las aplicaciones web fotos de perfiles de fondos videos para no alojarlos dentro de los servidores ya que el servicio del S3 es muchísimo más cómico que el EBS no tengo que guardar los datos estáticos de una aplicación en la máquina virtual le voy a gastar un dineral el S3 es muchísimo más económico y aparte no tengo que dimensionarlo yo hice un bucket y cuánto cuánto puedo guardar recuerda que puedo guardar ilimitado no me tengo que preocupar qué tamaño tiene si le hago o no le hago backup al bucket no hace falta que le haga backup tiene una durabilidad de 11 9 99,999999 hasta 11 9 de durabilidad que significa que tengo la posibilidad de perder un archivo en 10 millones de años es decir no voy a perder archivos y si me preocupa la corrupción lógica es decir que alguien sin querer sobreescriba puedo habilitarle el versionado al bucket entonces ya no hay forma de perder nada ni siquiera borrándolo porque cuando lo borro el objeto queda desaparece de la vista pero la versión anterior la última versión es la borrada la puedo revertir es decir yo esta carta la cambio y la pongo versión 2 y lo vuelvo a sobreescribir ahí veo que el objeto es uno solo pero si le pido que me muestre versiones voy a ver que tiene dos incluso si lo borro si yo tomo el objeto y lo borro ya está ya no existe más pero si pido versiones ahí están las tres versiones de la carta la versión 1 la versión 2 y la versión 3 ¿puedo seguir viendo la versión 1? por supuesto que puedo pero le va a cambiar la url porque la va versionando entonces ahora esta versión es la que está borrada la que no tiene nombre de tal manera que no tengo nada pero si pido la otra versión ahí veo la versión 1 puedo ver la versión 2 y aparte la tengo borrada y eso lo va borrando el bucket entonces es una solución muy buena para guardar archivos sin preocuparme de los datos con un costo muy económico un rendimiento muy alto un bucket tiene por default para los objetos un rendimiento de 5500 peticiones de lectura por segundo y 3500 peticiones de escritura por segundo sin hacer particiones que se pueden hacer con los archivos en donde por cada una de esas particiones lógicas no son particiones como las conocemos por cada una soporta ese rendimiento entonces es muy rápido es muy disponible es muy durable es muy económico y por eso se utiliza muchísimo este servicio del S3 bueno vimos cómo crear un bucket vimos cómo subir algún objeto cómo habilitamos el versionado cómo ir investigando las versiones vimos los permisos y aparte el bucket también soporta replicación lo puedo replicar a otra región para tenerlo en las 31 regiones si quiero replicado puedo tener analítica por supuesto que tengo métricas de tamaños puedo analizar el tipo de archivos que tiene para hacer reglas de data loss prevention en fin es un servicio hasta aquí lo vamos a ver nosotros vimos solo aquí pero tenemos todo esto para configurar por supuesto access points y otras cosas lambda objects es un servicio que tiene una gran gran versatilidad aparte de que se puede utilizar como servidor web para sitios estáticos si yo aquí en el repositorio guardo el contenido de un sitio web estático como puede ser un portal de bienvenida le puedo pedir que se convierta en un hosting de un sitio web estático y no tengo que poner un servidor para poner un portal entonces tiene muchas muchas opciones bien hasta aquí vamos a ver del bucket porque si no vamos a estar todo el día hablando del bucket y eso es nuestra oferta de Amazon nativa para los almacenamientos a nivel de objeto ya vimos block storage ya vimos object nos falta a nivel file que son las carpetas compartidas para esto tenemos dos servicios por supuesto que los que ya conocemos existen también en el marketplace queremos usar NetApp o algún producto de mercado que va a estar también pero estas son cosas de Amazon a nivel file podemos optar por instalar una máquina virtual y compartir carpetas pero en ese caso el producto que vamos a estar consumiendo en Amazon es la máquina virtual tenemos que dimensionarla ponerle discos EBS compartir carpetas esta propuesta no tiene que ver con eso tiene que ver con crear una carpeta se llama un file system compartirlo y conectarse para Linux hay un servicio y para Windows hay otro para Linux el servicio es el Elastic File System es una forma de crear carpetas compartidas que autoescala también parecido al bucket no tienen que ponerle un tamaño crean un un sistema le ponen datos o como fuera y crece hasta petabytes no es ilimitado pero llega al orden de los petabytes está pensado para un acceso de un servidor o de un cliente hasta como dice ahí miles de instancias S2 de manera concurrente si voy a generar un clúster de High Performance Computing el rendimiento sigue funcionando de manera óptima y es de alta disponibilidad soporta replicación en el Plastic File System lo voy a mostrar son carpetas compartidas con el protocolo NFS que es el protocolo de red de Linux por eso dice es un File System NFS es muy sencillo crearlo datos corp le pongo datos corporativos y tengo algunas opciones que tampoco las vamos a ver todas ahora y ya está creado el File System luego lo que tengo que hacer es montarlo en un Linux ahora se está creando se monta como cualquier carpeta compartida mont sudo mont bueno si quieren ver el el comando digamos Amazon me ayuda me dice ¿cómo hago? bueno ejecute esto en su Linux y ya se va a montar el File System y ahí puedo guardar soporta permisos o SIGS bueno es un File System de Linux muy bien eso es el Elastic File System voy a borrar tengo que poner como confirmación su ID en este caso a veces el nombre a veces escribir la palabra en leads pero siempre tengo que confirmar algo cuando tengo que borrar pero si quiero lo mismo para Windows que usa otro protocolo el protocolo SMB son las carpetas compartidas de Microsoft el servicio es otro se llama FSX este servicio es como el Elastic File System pero tiene algunas cosas más porque soporta File System distintos Lustre que son más modernos Windows nativo bueno distintas opciones cuando elijo Windows ahí lo que voy a tener por debajo son servidores Windows con carpetas compartidas le voy a cancelar y ahí va a quedar y de eso se trata entonces las ofertas a nivel archivo tengo el FSX y tengo el Elastic File System como ofertas a nivel archivo esos son datos no estructurados son carpetas con archivos ya sea en un disco virtual de una máquina virtual S2 en un backer o en un File System de carpetas compartidas son datos no estructurados si ya quiero guardar cierta estructura tablas relaciones en fin bases de datos hay otro tipo de servicios que está pensado para todos los tipos de bases de datos que existen hoy en día en el mercado que no son solo las bases de datos relacionales existen las bases de datos estructuradas también llamadas relacionales como por ejemplo MySQL en donde los datos se guardan en forma de tablas donde la primera fila son los campos en este caso tiene identificación nombre de producto tamaño y precio recuerden que esto es del coffee shop entonces son productos del coffee shop supongamos que esta es una tabla de stock dice el ID 1 es el café rostizado o no sé qué tostado pesa 12 onzas y cuesta 5,30 dólares y así voy guardando todos los tipos de café esto para quienes no se dediquen a bases de datos o nunca interactuar con alguna una base de datos está compuesta de múltiples tablas entre otras cosas vistas etc y los datos se guardan en tablas como si fueran planillas Excel digamos entonces tengo que tener el tipo de dato esto es un número esto es un texto esto es un valor de moneda bien y de esa manera voy guardando los datos las bases de datos no relacionales las hay de varios tipos tenemos el tipo clave y valor donde la clave sería el ID en este caso y el valor son todos los atributos que le quiera poner nombre dos puntos dirección trago favorito a diferencia de las bases de datos relacionales en donde la estructura es obligatoria ¿qué significa que es obligatoria? que si tengo cuatro campos todos los registros van a tener cuatro no puede haber uno de cinco en la tabla o uno de tres siempre voy a tener la misma estructura en las bases datos semi estructuradas fíjense que acá el registro uno tiene nombre y dirección y trago favorito pero el registro dos tiene nombre y dirección y fecha de nacimiento no tiene nada que ver por eso es semi estructurada la base de datos tampoco es un descontrol pero el único campo obligatorio es la key que puede ser compuesta o no dependiendo de la oferta o del motor que utilicemos clave y valor es un tipo después tenemos las bases de datos de documentos gráficas bueno otros tipos de bases de datos no relacionales que existen hoy en día en el mercado en AWS tenemos todas las opciones de todas las marcas modelos y propietarias de Amazon también para las bases de datos relacionales tenemos el servicio Redes bueno lo mismo que antes yo puedo instalar un Linux conectarme a la consola y ahí le instalamos un MySQL eso sería una forma consumiendo el servicio de bases de datos sino el de máquinas virtuales con una base de datos dentro que ya es un tema mío si quiero consumir el servicio de bases de datos voy a RDS RDS es para bases de datos relacionales sin tener que instalar máquinas virtuales el servicio RDS soporta múltiples motores del mercado si necesito otro que no esté ahí entonces no puedo usar RDS y voy a tener que instalarlo en una máquina virtual pero ¿qué tenemos aquí adentro? tenemos Amazon Aurora que es una base de datos relacional propietaria de Amazon tenemos Postgre nativo MySQL nativo Maria Database Oracle y Microsoft SQL Server entonces esto es lo más usado hoy en día en el mundo casi todo es lo que se usa está con distintas versiones soportadas y ediciones de cada producto dentro del propio servicio del RDS eso es RDS Aurora tiene una una diapositiva para sí misma porque bueno es el producto de AWS que se está usando cada vez más tiene una alta disponibilidad distinta a los demás en el clúster para para la replicación de los archivos soporta múltiples copias de los datos bueno tiene un rendimiento muy alto y tiene un costo muchísimo menor por supuesto que si utiliza un Microsoft SQL o un Oracle porque hay un licenciamiento de por medio Amazon Aurora entonces es la oferta de la base de datos relacional de AWS antes de pasarnos a las no relacionales simplemente si bien no vamos a crear una base de datos les muestro el servicio para que no quede tan en el aire de todo esta es la herramienta de AWS aquí tengo mis bases de datos voy a crear una bueno está un poquito ahí está aquí tenemos el el look and feel de RDS y podemos elegir cualquier base de datos Aurora MySQL María Postgre Oracle Microsoft cada una con sus pormenores cuando ya elijo una en particular tengo que elegir en este formulario o al principio algunas cosas que son propietarias en este caso la edición que trae este producto en el caso quizás de MySQL que no tenga la edición tengo solo la versión y elijo la versión eso va a depender de lo que voy eligiendo en el formulario y a partir de ahí tengo que completar este formulario si quiero un clúster o no esto es un solo servidor si le pongo múltiples acetas va a crear un clúster y va a tener alta disponibilidad sin necesitar un especialista de MySQL porque lo elijo en el formulario el nombre del administrador la contraseña tamaños de discos que van a tener para alojar que pueden crecer hasta 16 terabytes y demás configuración como los puertos quienes se van a poder conectar y quienes no y le voy a tomar copias de seguridad automáticas o no el tipo de discos rígidos que quiero para la velocidad que tenga de acceso pero es todo una elección en un formulario una vez que lo completo voy a crear y ya tengo la base de datos lo mismo aplica para cualquier motor esa cuestión del formulario y eso es el servicio RDS mostrado rápidamente lo voy a cancelar y no voy a crear ninguna base de datos las bases de datos no relacionales que dijimos que guardan los datos de manera semiestructurada en forma de documentos en forma de clave y valor dentro de un documento tipo JSON según un tipo de base de datos no es lo mismo un Mongo Database un Apache Cassandra que son distintos tipos de bases de datos en el mundo de Amazon tenemos un producto que se llama Dynamo Database que es una base no SQL de tipo key value clave y valor también es un producto propietario no tiene limitado el tamaño soporta replicación de las tablas en todas las regiones tiene un rendimiento enorme 10 trillones de requerimientos por día es lo máximo que puede dar realmente es un rendimiento muy muy alto por supuesto que si lo uso tan rápidamente voy a tener un costo se paga por lecturas por acceso por escrituras y por tamaño algunos otros servicios respecto a la cuestión de bases de datos son de migración de bases de datos o DNS que es para migrar bases de datos relacionales o no relacionales y otros tipos de datos como archivos de texto CSV y que terminen alojados en algún motor de bases de datos también se puede usar para salir no es solo para entrar sino que puedo salir de Aurora a MySQL o ir de una base de datos de una máquina virtual a RDS o viceversa es un servicio de migración de bases de datos que soporta distintos orígenes a distintos destinos y de manera heterogénea también porque tiene una herramienta de conversión de esquemas para pasar de un producto al otro de manera asistida por este servicio de migración algunos otros más para mencionarlos para que no nos quedemos con la idea de que solo esto que estamos viendo Amazon Redshift es un data warehouse de AWS para Google's Lab Amazon Document Database es un producto que tiene adentro un Mongo Database nativo ya preinstalado administrado por Amazon para que no tengamos que instalarlo si queremos usar Mongo en la nube y no tener que instalarlo usamos Mongo Database dentro del DocumentDB Amazon Neptuno es una base de datos Graph Database también es NoSQL pero del tipo gráfica y no del tipo clave y valor como si lo es Dynamo por ejemplo luego para histórico de cambios inmutables ese tipo de base de datos tenemos la base de datos que se llama Amazon QL Database QL viene de Quantum Letcher como eso lo aclaré porque si no son todas siglas y ya cuando manejamos esto a nivel distribuido estamos hablando de Blockchain para lo cual tenemos otro producto que se llama Amazon Blockchain luego tenemos el Plastic Cache que es como bien lo dice su ícono un caché en memoria de la base de datos para poder acceder a la lectura hacia las escrituras muchísimo más rápido pasar del orden de los milisegundos a los microsegundos porque está todo en memoria y Elastic Cache no es algo que tengo que aprender nuevo sino que soporta Redis o Memcache que son los cachés los dos cachés que se usan hoy en día en todos lados también se puede usar para hacer caché de Dynamo aunque Dynamo tiene su propio caché que es el acelerador de Dynamo para acceder a los rendimientos de los 10 trillones de acceso por día tengo que usar Dynamo que es el acelerador que es un caché para esa base de datos bueno muy bien ese es nuestro módulo 5 vimos almacenamiento no estructurado a nivel bloque objeto y archivo y luego almacenamiento con estructura que son las bases de datos SQL las NoSQL algunos servicios de ejemplo algo en la consola y mencionamos algunos otros más servicios de bases de datos esta pausa de silencio la hago que puedan ya descansar un poco el cerebro de mi voz el timbre de mi voz y para que cambiemos el chip porque ahora se fueron las bases de datos y vino la seguridad y cambiamos de escenario la seguridad de la nube es algo muy serio originalmente y hace ya muchos años la seguridad siempre se pensaba de una manera porque tenía todo centro todo adentro de mi centro de cómputos pero ahora tengo algunas cosas en mi centro de cómputos accede desde adentro desde afuera por VPN con un celular con una desktop y algunas cosas en la nube que están conectadas al mundo como vimos recién un bucket yo creé un repositorio guardé un archivo y si le pongo permisos ya está publicado al mundo y eso se puede repetir en 31 regiones en distintas partes del globo la seguridad no es menor en la nube es algo complejo y todo empieza por quién se hace responsable de qué Amazon tiene un modelo que uno acepta cuando tiene una cuenta de AWS en donde están bien determinadas las responsabilidades para que yo luego no pueda ir a decir por culpa suya señor Amazon se robaron mis datos dependiendo de dónde fue el problema de seguridad si está en la parte azul era mi responsabilidad como cliente de tal manera que no puedo decir nada porque no era responsabilidad de AWS que es el prestador de servicios AWS nunca va a tener responsabilidad sobre puertos que abramos en firewalls permisos que veamos en carpetas si nos acordamos de ponerlo o no ponerle los parches de seguridad a nuestros sistemas operativos en las máquinas virtuales si encriptamos o no encriptamos los datos todo lo que tenga que ver con aplicaciones datos inscripción proteger el tráfico de red cómo está desarrollada una aplicación siempre va a ser nuestra responsabilidad Amazon tiene la responsabilidad de las regiones infraestructura física el hipervisor todo hasta el hipervisor de allí para arriba la responsabilidad es nuestra hay una frase que es muy reveladora de esta situación que es que nosotros como clientes somos responsables de la seguridad en la nube todo lo que hagamos dentro de la nube y Amazon es el responsable de la seguridad de la nube y de eso se trata este modelo de seguridad y de responsabilidades compartidas que ideó AWS y al cual aceptamos cuando somos clientes de ellos muy bien por ejemplo cuáles tareas son responsabilidades nuestras o de AWS configurar puertos en un security group para que haya tráfico que pueda pasar o no pasar en una máquina virtual eso es mi responsabilidad si yo abro el puerto SSH al mundo y después alguien entra a mi Linux por consola es un problema mío la infraestructura física de la red Amazon Amazon se toma muy en serio por ejemplo la red de Amazon usa un protocolo TCP y P que es hecho de manera propietaria no existe en el mundo de la red para afuera si es TCP y P común pero dentro de la red de los cables de red y la infraestructura física en Amazon el TCP y P es otro de tal manera que si va alguien y quiere capturar un paquete no vamos a entender nada porque no hay otro protocolo igual en el mundo porque le hicieron la medida es un ejemplo de cómo se toman en serio la responsabilidad controles físicos de acceso a los centros de cómputos Amazon poner parches de seguridad en las instancias EC2 nosotros ayer decía que si usa una AMI de Amazon iba a estar con los parches al día la AMI nada más la imagen pero cuando lanzo una máquina virtual y se convierte en una máquina virtual que ahora es mía a partir de ese día los parches son mi responsabilidad por eso es muy interesante usar ofertas serverless para tener menos administración bien los servidores físicos los mantiene Amazon y los permisos en objetos de EC3 vimos recién que a la carta lo puse público eso es responsabilidad nuestra esto es para redondear entonces y fijar el concepto de nuestro modelo de responsabilidad compartida así como cuando hablábamos de redes no podíamos dejar de mencionar la VPC cuando hablamos de seguridad no podemos dejar de mencionar el servicio que se lo conoce como el servicio IAM de acceso a identidades comparándolo con el Coffee Shop entra una empleada nueva que va a trabajar en la caja se le da una cuenta con los permisos sobre los recursos que va a utilizar y luego va a poder realizar sus tareas lo mismo ocurre en la nube de AWS para las distintas personas que forman parte de los equipos de trabajo desarrollo testing producción lo que fuera para eso voy a poder crear cuentas de usuarios que se las conocen como IAM users es un objeto usuario voy a tener un usuario y una contraseña que va a tener permisos a través de lo que se conoce como una directiva de IAM para saber qué puede hacer y qué no puedo crear grupos para tener una administración un poco más ordenada para que las policies estén en los grupos y no en los usuarios entonces tengo la policy para desarrollo la policy para testing tengo el grupo testing y desarrollo y luego tengo 20 usuarios 10 y 10 que van a tener los permisos que correspondan también existe el concepto de lo que se llama roles que luego lo vamos a explicar un poquito más y el producto IAM soporta también MFA que son las autentificaciones de multifactor para que los accesos sean más seguros es decir mejorar el proceso de autentificación y luego una vez que estoy autentificado tendré la autorización de realizar las tareas que digan mi directiva ese es el servicio IAM pero aparte de los users que pueda crear en el servicio IAM en la cuenta tenemos un super user el super user está identificado por una dirección de correo electrónico es la persona que creó la cuenta en el momento cero cuando me conecté a AWS y dije quiero ser cliente bueno cuál es su mail y luego esa cuenta queda como Roots el usuario Roots tiene todos los permisos no se puede limitar si se puede cambiar pero tengamos cuidado quién está como Roots en nuestras cuentas porque muchas veces queda alguna consultora algún partner con los mails o de algún empleado y no tiene que ser así el Roots es propiedad de la organización eso no se usa se sobra se guarda su contraseña nadie la conoce y se crean los IAM users con los permisos requeridos para las tareas necesarias que tenga que el IAM user es un es un objeto al cual le puedo dar permisos puede representar una persona física o una aplicación para que el proceso tenga permisos de escribir en un bucket por ejemplo y no es una persona física es decir se puede usar de manera programática lo que estoy queriendo decir y ese es el objeto de IAM user yo con un IAM user voy a iniciar la sesión lo puedo autentificar si pongo bien las credenciales y a partir de ese momento viene un proceso distinto que es el de autorización que ya está a cargo de las directivas la directiva o policy es un documento de texto escrito en el formato JSON que brinda o quita permisos a los distintos usuarios y procesos entonces como buena práctica esto no es algo nuevo ya lo conocemos vamos a seguir el principio del menor privilegio es decir darle a nuestros usuarios y a nuestros procesos permisos mínimos para realizar lo que tienen que realizar y no demás eso es el principio del menor privilegio las directivas ahí tenemos un ejemplo se escriben en JSON JSON es un formato para escribir cosas y declarar cosas y tiene tipo clave y valor por ejemplo versión dos puntos la versión declaración dos puntos la declaración que tiene una anatomía por ejemplo efecto permitir qué acciones estoy permitiendo estas con su nombre en particular sobre qué recursos entonces la directiva lo que va a determinar es quién o quiénes pueden o no pueden según el efecto si es a lobo el DINI realizar qué tareas y dónde que son los recursos es quién puede hacer qué y dónde y con qué condiciones acá no está la parte condition pero se puede poner es optativa por eso ahí no está para mejorar un poco más la seguridad la condition podría ser un horario una fecha o una IP o alguna cuestión más que controla incluso un poco más la tarea que puede realizar y quién y quiénes no lo pueden realizar entonces por ejemplo con la condition yo podría poner que usuario uno puede escribir con la condición de que esté dentro de la empresa cuando se va a su casa si lo quiere hacer aunque tenga las credenciales y las conozca no lo puede hacer porque está en otro lado la condición hace que la acción de la directiva sea dinámica y se adapte a ciertas condiciones según lo que está ocurriendo en el momento real cuando estoy queriendo utilizarlo así que es muy interesante el condition que acá no está escrito vamos a verlo en acción vamos a verlo funcionar voy a crear un EM user vamos a ver si me puedo autentificar qué puedo realizar y qué no y luego le vamos a asignar una directiva para darle permisos yo en este momento me encuentro iniciada la sección como root por eso puedo hacer todo voy a IAM ese es el servicio que mencionamos antes voy a ir a la parte users ahí tengo admin1 ese lo vamos a dejar allí vamos a poner admin2 vamos a crear un usuario admin2 el acceso a la consola es opcional lo puedo crear un usuario y si no le doy acceso a la consola no puede abrir la consola la puede entrar por la línea de comandos nada más o instalando el comandline pero si quiero que ingrese por consola web tengo que elegirlo y le vamos a dar una contraseña generada ahora por mí un usuario y una contraseña y con acceso a la consola acá me dice que le asigne permisos yo no le voy a dar nada de permisos listo ya está ahí lo creamos al admin2 y voy a probar iniciar la sesión yo estoy con google chrome ahora voy a abrir un edge para que no se mezclen las sesiones cuando ingreso como iam tengo que identificar tres campos el número de cuenta mi nombre y mi contraseña porque usuarios admin2 puede haber uno en cada cuenta por eso tengo que identificar la cuenta de AWS la cuenta la puedo ver aquí este es el account ID que identifica este cliente de Amazon así que tengo que conocer el número de cuenta entonces escribimos la cuenta escribimos el nombre del usuario y su contraseña y voy a iniciar sesión fíjense que estoy iniciando la sesión aunque el usuario no tiene permisos pero sí puede iniciar sesión porque tiene credenciales ahora cuando quiere hacer alguna cosa y dirigirse por ejemplo a hacer una máquina virtual y quiere ir al S2 tengo errores de APIs eso es por falta de permisos si voy a las instancias me dice que no estoy autorizado para ver si voy al S3 que tengo dos buckets aquí el error es distinto no me dice no autorizado me dice no hay nada esto quizás es un poco mejor cada herramienta es distinta y no tengo autorización de nada entonces a Windows le voy a dar permisos para leer buckets me voy a ir como root al otro navegador Google Chrome y eso está a cargo de las policies las policies hay unas cuantas hechas por Amazon ven que dice que hay mil yo esas no las hice esas están ahí y voy a buscar una que se llama S3 Read Only Access voy a darle full access estas ya vienen hechas no las hice ven que dice que las administra Amazon acá tengo Amazon S3 Read Only Access una directiva la marco y le digo asignar le voy a asignar al admin 2 ahora voy a revisar el usuario ya veo que tiene permisos ahí dice permissions y ahí que permission tiene el que le acabo de dar por la policy entonces sin necesidad de cerrar ninguna sesión ni nada si yo refresco voy a ver que ya inmediatamente la directiva me dio el permiso y ahora puedo leer los buckets y con esto controlo la autorización me dieron Read Only de tal manera que si yo quisiera subir algo algún objeto tendría que tener permiso de escritura vamos a volver a subir la carta por ahí y ya no puedo porque no tengo no tengo permisos solo puedo leer si me dan full control si me dan escritura ya es otra otra cuestión entonces de esa manera se maneja la seguridad básica yo le asigné al usuario una directiva de manera directa eso quizás no es lo más normal lo más normal es crear un grupo que se llame lectores del S3 que la directiva esté en el grupo entonces el usuario lo agrega el grupo y después es más fácil hacer un seguimiento porque ya sé si pertenece a tales grupos que el permiso va a tener y bueno es la manera ideal de administrar si tengo 200 admins no voy a estar dando permisos uno por uno porque después cada seguimiento va a ser individual los grupos me ayudan a que esto sea más robusto a lo largo del tiempo más consistente y más fácil de hacer un seguimiento cuando hay algún problema bueno de eso se trata entonces el servicio IAM en manera principal luego también me permite hacer roles que ahora los vamos a ver y también me permite analizar reportes bueno hasta aquí vamos a llegar entonces con la demo lo que acabamos de ver en este momento es entonces creamos un IAM user que es admin2 vimos que no tenía permisos de nada y luego le asignamos una policy que le dejaba leer los buckets probamos la lectura quisimos escribir y no pudimos tema grupos bueno lo acabo de mencionar en la consola y hasta aquí vamos a llegar y luego vamos a continuar después de la pausa Laura no sé si estás por allí parece que es un buen momento para tomar una pausa es un perfecto momento sí claro que sí vamos a la pausa que serán 15 minutos 15 está bien perfecto entonces nos vemos en 15 minutos muy bien gracias gracias Gracias. Gracias. Bien, pues, estamos de regreso. Gerardo, no sé si ya estás aquí con nosotros. Sí, sí, sí estoy aquí. Excelente. Gerardo, bueno, si me regalas unos minutitos más, no te voy a quitar, sé que estamos en el último día del curso para algunas preguntas y luego unos anuncios. Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Algunas de las que nos hacen, la verdad, son bastantes, pero es importante, pues, que terminemos con todo el material del curso. Entonces, te voy a hacer algunas de las que seleccioné. Respecto al bucket, ¿puedo dejar pública una carpeta? En ese caso, ¿todos los objetos serían públicos? Bueno, ahí me están preguntando de propagación de permisos. Si publico una carpeta, si su contenido es automáticamente público. Eso depende de cómo esté hecha la policy. Se puede hacer o no. Puedo poner una carpeta pública y no su contenido, o un archivo sobre la carpeta no, o todo el contenido con la carpeta. Es decir, la respuesta es que se puede. ¿Y cómo? Depende de cómo se arma en la policy. Así que se puede ser bien granular, bien específico, o un poco más genérico con el barra asterisco. Si quiero poner la carpeta fotos pública, puedo poner que recuerden que la policy es quién puede hacer qué y dónde. Y ese dónde es el recurso barra a fotos barra asterisco. Entonces, ahí pongo público todo el contenido. Y depende de cómo esté hecha la policy, se puede hacer. Ok, perfecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se puede generar políticas para que los archivos solo se pasen de un Stereo Class a 8? Bueno, ahí están hablando del bucket. Se puede. No son policies, son reglas de ciclo de vida. Ahí en el bucket uno puede... Si usa la clase inteligente, eso va a ocurrir automáticamente. Y si no, a nivel bucket, no a nivel octo, hay que hacer una lifecycle rule. Esto es lo que me están preguntando. Que es una configuración que dice, bueno, todo lo que ingresa va para esta clase. Luego de tanto tiempo voy para otra clase. Por ejemplo, infrecuente. Después lo paso a Glacier. Y después de 10 años lo termino borrando. Por eso es ciclo de vida. Desde la creación del objeto hasta su propio borrado. Y los pasajes y las transiciones entre las distintas clases se hacen con esto. Porque se conoce como una regla del ciclo de vida de ese bucket. Así que sí se puede hacer. ¿Me pasa así? Sí, es que se queda el mute. Pero ya estoy. Nos falta otra preguntita. ¿Se pueden pasar las bases de datos de un almacenamiento a otro cuando sea necesario? Bueno, ahora estábamos hablando de RDS. Sí, sí. Eso se puede hacer tranquilamente. Se puede cambiar el tipo de almacenamiento para las bases de datos y también para las máquinas virtuales. En sus volúmenes. Si elijo uno más económico. Después veo que necesito más rendimiento. Y tener un mejor disco. Eso permite hacer el redimensionamiento. No solo el redimensionamiento del disco. Que cambiaría su tamaño. Sino también cambiar la tecnología. A veces. Solo a veces. No en el caso de las bases de datos. Pero en las máquinas virtuales. Si lo que estoy cambiando es el disco raíz. A veces necesito reiniciar la máquina virtual para poder hacer eso. Pero en solo pocos casos. Cuando se pasa de uno específico a uno específico. De todos los que hay. Entonces en la mayoría de los casos. En el 99% de los casos. Se puede hacer con todo funcionando. Y solo en uno o dos casos en particular. Requiere un apagado y prendido. Pero siempre se puede cambiar el tipo de almacenamiento de las bases de datos. Y de las máquinas virtuales cuando uno lo necesita. Y la última pregunta. ¿Un IAMP user podría tener los mismos privilegios del root? Sí. Se puede. Se puede delegar todas las tareas existentes. Y eso lo convierte en un root. Se puede hacer sin ningún problema. Con la diferencia de que no lo convierte. Perdón que aclaro esto. No lo convierte en un root. Porque el IAMP. Así como le doy los permisos. Se los puedo quitar. Pero el root no. El root es el root. Y el root tiene todos los permisos. Y no se los puedo quitar nunca. Entonces. Si bien se comportaría como un root. Pero eso no es que sea root. Es que es un usuario de IAMP. Con todos los privilegios. Que no es lo mismo que ser root. Así que bueno. La respuesta sería que sí. Excelente. Muchas gracias Gerardo. Hay otras preguntas. Como las de ayer. Acerca de dudas sobre la certificación. Igual es el último tema. Que vas a explicarnos. Entonces ahí las cubrimos. Solamente quiero recordarles. Que no olviden por favor contestar. La encuesta link. Son 15 minutos antes de las compartimos. De finalizar esta sesión. Es importante para que puedan contar. Con la asistencia de ambas sesiones. Y hacerse acreedor al certificado de participación. Al diploma de participación de este curso. Recuerden que tenemos el 35% de descuento. Para todos los asistentes sobre precios listas. En los cursos de marzo y abril. Y también hay un slide que estamos compartiendo. Acerca de ciertos privilegios. Con los que se cuentan a algunos partners de AWS. En su capacitación. Si tienen dudas al respecto. Si son partners de AWS. Por favor comuníquense con nosotros. Y les compartimos más información. Acerca del tema. ¿Ok? Listo Gerardo. Pues te dejo. Para que continúe. Bueno. Gracias Laura. Ahí puse la diapositiva. De los partners que estabas comentando. Sí. Excelente. Si tienen dudas. Por favor díganos. Y ya. Ya los interno. Adelante. No. Por favor. Cuando quieras. Bueno. Comentarles que veo. Estoy viendo esas preguntas. Se pregunta sobre el examen. Y también. Hay varias preguntas relacionadas. A si hay cuenta gratuita. O todo es de pago. Ahora cuando veamos el módulo de pricing. Eso lo vamos a mirar. Y lo vamos a responder. Por eso no lo hago ahora. Y lo mismo con las preguntas relacionadas al examen. Porque también lo vamos a ver. Es decir. Que simplemente lo dejamos para un poquito más adelante. En el día de hoy. Estábamos hablando de seguridad. Cuando salimos a la pausa. Y estábamos por empezar a conversar de los roles. Los roles. El objeto rol. Es un objeto muy particular del servicio de IAM. El rol es una muy buena creación de AWS. Si bien el término roles ya lo conocemos. En otras plataformas. Hay roles en todos lados. Pero los roles de Amazon son. Como todo en Amazon. Distintos y novedosos. El rol es entre un grupo. Pero no es un grupo. Entre una credencial. Pero no es una credencial. Entonces es un objeto muy particular. En realidad no es una credencial. Porque no tiene contraseña. Y no puede iniciar sesión. Tampoco es un grupo. Porque no puedo tener miembros. Pero sí lo puedo asumir. Entonces el rol. Es su descripción real. Técnica. Es un security principal. Es un objeto de seguridad principal. Como lo es una cuenta de usuario. Que sí es una credencial. El IAM user. Es un security principal. Del tipo user account. Y por ser un user account. Tiene un usuario. Y una credencial. Con la cual puede iniciar sesión. El objeto que sea security principal. Se llama security principal. Porque es susceptible. De serle otorgado permisos. Es decir. Cualquier objeto. Que sea un security principal. Alguien puede ir a decir. Que tiene un permiso. De escribir o leer. Y por eso el rol. Es un security principal. Porque le puedo dar un permiso. Por ejemplo. El permiso. De leer un bucket. Como lo hice antes. Porque la policy. También la puedo asignar un rol. Entonces. Ya vimos. Como yo le asigné una policy a un usuario. Pero también comenté. Que hubiera sido mejor. Crear un grupo. Y poner la policy en el grupo. Aunque también podría crear un rol. Y asignarle la misma policy. Y después. ¿A quién afecta? El rol. Puede ser asumido. Temporariamente. Por un usuario. Entre otras cosas. Y eso es lo que permite. Es dar permisos temporales. ¿Por qué? Porque con los grupos. Tradicionales. Los permisos. Que uno otorga. Son permanentes. Es decir. Si el usuario admin2. Lo agrega un grupo. Y ese grupo. Tiene un permiso. Por policy. Admin2. Siempre tiene esos permisos. Hasta que lo quite el grupo. Y eso es una tarea manual. Entonces. Cuando en los grupos de trabajo. Hay. Interacción. Por ejemplo. Un usuario pasa de testing. Para un proyecto. Y se fue a desarrollo. Y van cambiando. Si no soy muy prolijo. En poner un usuario en un grupo. Quitarlo del grupo. Para agregarlo al otro. Los usuarios terminan perteneciendo. A todos los grupos. A lo largo del tiempo. Y van a tener todos los permisos. Porque quedan de manera permanente. El rol. El rol. Es un objeto que. Alguien lo asume. Por ejemplo. Hay un rol de. Cajero. O cajera. El usuario admin2. No tiene el permiso. Pero si tiene un permiso. De asumir el rol. Mientras. Tenga el rol. Tiene los permisos. Pero luego. Eso caduca. Y pierde los permisos. De manera automática. Y si tiene que hacer una tarea. En el mundo del inventario. Puede. Si tiene permisos. Asumir otro rol. De tal manera que. Nuestros admins. Pueden ir asumiendo ciertos roles. Que le dan. Los permisos específicos. Para una tarea. En el momento que la tienen que realizar. Y luego eso. Por default. A la hora. Caduca. Y ya no tengo más los permisos. Hasta 24 horas. Puedo tener un rol asumido. Entonces. Es muy útil. El rol. Para que. Los usuarios IAM. Puedan iniciar sesión. Sin permisos. Y luego. Cuando tengan que ir realizando. Sus tareas. Vayan asumiendo los roles necesarios. Para realizar esa tarea. Y con eso me aseguro. De que los permisos. No son permanentes. Pero los roles. Se usan para ambas cosas. Porque. Un rol. Puede ser asumido. Por un proceso. Por una aplicación. De tal manera. Que si mi aplicación. Tiene que leer. En una base de datos. DINAM. Por ejemplo. O escribir en un bucket. Y necesito un permiso. No tengo que estar manejando. Credenciales. Con usuarios. Y contraseñas. Por supuesto. En el código. O guardarlas. En algún repositor. Para que se accedan. En un archivo. De secretos. Sino que. La aplicación. Usa una API. Que es la de. Asumir rol. En el momento. Va a poder escribir. Y después. La aplicación. Deja de tener el permiso. Entonces. Para. Para. Resolver. Cuestiones de seguridad programáticas. También son muy útiles. Los roles. Y por otro lado. Los roles. Son los utilizados. Para federar. Porque un rol. Lo puede asumir. Un usuario. De otra cuenta. De Amazon. O de otro lado. Por ejemplo. De un Active Directory. O de una LDAB. O de otra nube. De tal manera que. Yo creo un rol. Supongamos que. Quiero contratar. Una que va a entrar. A mirar. Glocks. No hace falta. Que yo le cree. Un usuario de IAM. Donde iba a estar creando. Un usuario. Yo puedo hacer un rol. Y le puedo dar permisos. Para que sea asumido. Por una entidad externa. A mi cuenta. Entonces. Los roles sirven para federar. Los roles sirven. Para ser más seguros. Porque los permisos. Son temporales. Para resolver. Permisos de aplicaciones. Los roles. Son la mejor manera. De administrar. La seguridad. Y las autorizaciones. En la cuenta. De AWS. Y esos son los roles. Si bien el rol. Vuelvo hacia atrás. Mejora el proceso. De autorización. Pero para mejorar. El proceso. De autentificación. Tengo la multifactor. Entonces. Combinando roles. Con multifactor. Tengo un muy robusto. Control de acceso. De autentificación. De usuarios. Y aparte. Tengo un muy. Muy robusto. Proceso de autorización. Para la realización. De las tareas. Administrativas. El multifactor. Tiene varias opciones. No es solamente. Por ejemplo. Ahí está dibujado. Un token físico. Los habrán conocido. Un token. Que es como un llavero. En donde me van a mandar un pin. Que dura una cantidad de segundos determinada. También hay aplicaciones. Como hoy en día lo sabremos. Que se instalan en los celulares. Es decir. Hay más de una manera. De realizar. El multifactor. Authentication. En el servicio de IAM. Para controlar. Las validaciones. A la plataforma. Más conceptos de seguridad. Es el servicio de organizaciones. Las organizaciones. Me permiten administrar. Múltiples cuentas. De manera centralizada. Ya que no es. Algo atípico. Que una empresa tenga. No una cuenta. En AWS. Que tenga múltiples cuentas. Por distintos motivos. Puedo tener una cuenta. Así como en la VPC. Podría tener una VPC. Una red de desarrollo. Y una red. De producción. Y una red de testing. Podría tener una cuenta de desarrollo. Una cuenta de producción. Y una cuenta de testing. Con distintos usuarios. Con distintos permisos. Pólicies. Una tarjeta de crédito distinta. Es decir. Distintas cuentas. Ahora. Cuando tengo múltiples cuentas. Tengo tres Roots. Tengo todo descentralizado. Pero si quiero gestionar. La seguridad. Y la facturación. Es decir. Lo que es billing. Consolidado. Y la administración de la seguridad. De manera consolidada. En múltiples cuentas. Existe un servicio. Que se llama Organizations. Que genera un árbol. Como un directorio. Más tradicional. Como lo conocemos. Con una raíz. Y los objetos. Que son parte. De ese árbol. En este caso. Son las cuentas. Entonces. Puedo tener. 200 cuentas. O 10. O 3. Como aquí. Y todo. Controlarlo. Desde la cuenta principal. Que es la cuenta maestra. O la cuenta root. A través. De directivas. Particulares. Que no son las mismas. Que vimos antes. Que se llaman. Directivas de control. De servicio. O SCP. Podemos. De manera centralizada. Controlar los permisos. En las cuentas. Que sean miembros. De esta organization. Este. 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 Digamos. Este servicio. No tiene costo. Es decir. Si yo ya tengo. Múltiples cuentas. Me conviene. Tenerlas organizadas. Con una organization. Porque voy a poder. Administrar centralizadamente. Y puedo. Como tiene. Billing. Compartido. También. Si reservo. Una instancia. En la cuenta 1. Puedo usar esa reserva. En otra cuenta. Y. Obtener los beneficios. Económicos. Atravesando las cuentas. Cosa que. Si las tengo sueltas. Las cuentas no. Tengo una reserva. En la cuenta 1. Si no uso. No la puedo utilizar. En otra cuenta. Que sea la propia cuenta. Donde contraté la reserva. Por ejemplo. Una máquina virtual. Si uso. Organizations. También puedo compartir. Los beneficios económicos. Entonces. Este concepto. Tiene unos años. Si mal no recuerdo. Esto. Lo lanzaron. En el año 2018. Como una novedad. Y es muy utilizada. Ya que las organizaciones. Empresas. Tienen múltiples cuentas. Y eso viene muy bien. Para la organización centralizada. Acá hay un ejemplo. Con 4. La cuenta. Para las aplicaciones. Relacionadas a finanzas. La cuenta que usa IT. La cuenta de recursos humanos. Y la cuenta de legales. Todo bajo un root. Y puedo organizarlos. Con contenedores. Como. También los conocemos. De otros directorios. Que se. Denominan. Organizational units. De tal manera. Que si una directiva. Es aplicada en el root. Va hacia todas las cuentas. Pero si una directiva. Es aplicada en la U. En este caso. Aplica solo a estas dos cuentas. Y estas dos no. Y si una directiva. La aplico en una cuenta. La aplica a una cuenta particular. Y a las otras tres no. Y de esa manera. Puedo centralizar la seguridad. Y organizarme con. Contenedores. Tradicionales. En estos directorios. Que son las organizational units. Estamos hablando de seguridad. Entonces. Cumplimiento y normativa. Nosotros. Muchas veces. Tenemos que. Certificarnos. Y tenemos que cumplir. Con la ISO 27001. O lo que fuera. Entonces. Cuando el centro de cómputos. Es nuestro. Es fácil. Porque. Nosotros tenemos. Todo de nuestro lado. Cuando. Hay cosas. En otro centro de cómputos. Tengo que poder acceder. A los programas. Que han firmado. En este caso. Donde. Puedo demostrar. Que mi. Así como mi desarrollo. Y mi aplicación. Cumple. Con una normativa. También el centro de cómputos. Lo hace. Para eso. Tengo el servicio. AWS. Artifact. Que lo que me permite. Es descargar. En formato PDF. Con las firmas. Digitalizadas. De los responsables. De Amazon. De todos los programas. Y todas las normas. Que cumple. AWS. Que son todas. Las que existen. En el mundo. Aquí hay una captura. De pantalla. De lo más conocido. Pero. Todas las normas. Globales. Como la 9001. 27001. Bueno. 27017. Son globales. También. Las de Europa. Que tienen. Normas. Normativas. Puntuales. Las de Estados Unidos. Las de Asia. Que son distintas. Todos los centros de cómputos. Cumplen con todas. Estas normas. Y estos programas. De seguridad. Internacionales. Todos esos programas. Podemos accederlos. A través del servicio de Artifact. Para descargarlo. Para. Adjuntarlo. En una carpeta. En una documentación. En la que estemos. Necesitando. Para pasar por algún proceso. De auditoría. Para algún proceso. Alguna certificación. En particular. Para ver todo esto. Hay un. Portal público. Que es el. El centro de cumplimiento. De AWS. Que. Ahí puse el enlace. Para que puedan. Mirarlo. Pueden buscar. El centro de conformidad. Aquí está todo. De aquí. Podemos acceder. Públicamente. A todo. Lo que estamos. Hablando. Y el Artifact. Que acá no lo muestra. Pero es una herramienta. De la propia consola. Si yo estoy dentro de la consola. Ahí puedo buscar. El servicio Artifact. Y descargar los programas. Como les comentaba antes. En formato PDF. Firmado por los. Responsabilidad de AWS. Puedo ver los acuerdos. Y puedo ver los informes. Cualquiera de las dos cosas. Tengo la lista. Lo busco. Y lo descargo. Acá están todos. Directamente marco alguno. Puedo descargarlo. El reporte. Y bueno. Luego. Poder. Adjuntarlo. Estoy descargando cualquiera. Al azar. Elegí ese. Por elegir. No hay ninguno en particular. Y aquí está. Acá está todo. El informe. Muchas veces vienen en forma de adjunto. Ahora. No puedo ver adjunto. En Google Chrome. Pero si lo abro con el. Acrobat Reader. Vemos que pueden. Puedo acceder a los. A los attachments. Que tienen. Hoy en día. Los PDF guardan attachments. Y ahí voy a ver las cosas. Firmadas. Muy bien. Eso en cuanto a la infraestructura. ¿No? ¿No? Con planes. Normativas. Programas. Informes de seguridad. Los usuarios de IAM. Para las cuentas administrativas. Las policies. Pero también. La seguridad. Aplica. A las aplicaciones. O sea. Que voy a. Montar. Sobre. Mi. Infraestructura. Creada. En AWS. Entonces. Hay distintos. Productos de seguridad. Que protegen mis aplicaciones. Si voy a ir a Security. Voy a buscar. En la categoría de Security. Voy a ver. Una gran cantidad. De servicios. En AWS. Nosotros ahora vamos a ver algunos. Por ejemplo. El. Firewall de aplicaciones web. Es el WAF. Es un producto de seguridad. El WAF. Que se usa mucho en las organizaciones. Su sigla. Significa web. Application Firewall. Es un firewall de capa 7. Donde podemos hacer reglas. De acceso. O no acceso. No solo basado en IPs. Entonces dice. Bueno. Tal IP puede o no puede. Sino. En los requests. Del HTML. Búsqueda por patrones. Por expresiones regulares. Si alguien está exigiendo una tarjeta de crédito. Según de dónde venga. Y a dónde va. Pueda o no pueda. Es decir. Es un firewall de capa 7. Que tiene reglas. Para la capa 7 del modelo OSI. Para aplicaciones web. Es mucho más. Específico. Que el firewall que vimos antes. Que era el capa 4. Que era el Security Group. O el Network Access Control List. Donde puedo solamente. Establecer. Puerto. IPs de origen. IPs de destino. Permitidos o no permitidos. Un firewall capa 7. Puede ver el contenido de los paquetes. Y tomar decisiones. Según lo que esté ocurriendo. A nivel de aplicación. Ese es el web application firewall. Si me quiero proteger de ataques por patrones conocidos. Como el ping de la muerte. El UDP bomb. Esos ataques de ARP. Que siguen existiendo. Ataques de denegación de servicio. Y también ataques de denegación de servicios distribuidos. Cuando el ataque viene desde un lugar. Hacia múltiples lugares. Y luego esos múltiples lugares. Van a molestar mi aplicación. Esos son los ataques de denegación de servicios. De manera distribuida. Me necesito fuerza bruta también para protegerme. Para ese tipo de riesgos hay otro producto. Es el web application firewall. Es un producto que se llama Shield. O escudo. Que también es parte de los productos. De seguridad. AWS Shield entonces. Nos protege de los ataques de denegación de servicios. Y denegación de servicios distribuidos. Que existen en la internet. Contra nuestros productos publicados en AWS. Tenemos dos versiones de Shield. La básica. Que no tiene costo. Y que está vigente automáticamente. No la tengo que activar. Porque Amazon se autoprotege. Que si yo pongo un servidor y lo atacan. Está sobre la infraestructura de AWS. Entonces ya está protegido por Shield. Aunque yo no quiera. Por eso no tiene costo. Pero si quiero una seguridad. Que suba unas capas más. En donde ya se ve afectada solo mi aplicación. En donde quiero ver logs. Quién me está atacando. Otro tipo de oferta. Está el Shield avanzado. Y ese tiene un costo. Entonces hay dos versiones de Shield. La gratuita y la de pago. Más herramientas de seguridad. Entonces. Para capa 7. Web Application Firewall. Para capa 3, 4. Y todos 3, 4. Y poco más también. Shield. Según si lo pago o no lo pago. Después tengo el Security Group. Network Access Control List. Luego para mis aplicaciones. Tengo este producto Amazon Inspector. Que hace evaluaciones de seguridad de las aplicaciones. Los típicos. Assessment. Vamos a hacer un assessment de seguridad. Un penetration test. Entonces voy a ver si. Tengo abierto un puerto que no debo. Si tengo mi código vulnerable para inyección de SQL. Es decir. Una evaluación de seguridad. Ese producto. Es Amazon Inspector. Como bien lo dice ahí. Permite hacer una evaluación de seguridad automatizada. Con las recomendaciones necesarias para mejorar. Las vulnerabilidades de mis aplicaciones. De mi infraestructura. Si me estoy desviando de las buenas prácticas. Y lo más importante es el análisis. No es un solo blog. Sino que recibo recomendaciones de cómo solucionarlo. Que eso es lo interesante de Inspector. Para que directamente pueda tomar una acción correctiva de forma sencilla. Y no tenga que tener un especialista analizando el blog. Eso es Amazon Inspector. Algunos servicios más de seguridad. ¿Se acuerdan que cuando creaban la máquina virtual. Había una clave criptográfica. Que encriptaba y desencriptaba la clave del administrador. Bueno. Eso lo genera este servicio. Que se llama Key Management Service. Que es un servicio de administración de claves criptográficas. Con una estrategia de clave pública y privada. Y se puede utilizar para encriptar secretos. Como la contraseña de un administrador. Se puede utilizar para encriptar un bucket. Se puede utilizar para encriptar un disco rígido de una máquina virtual. O archivos en una carpeta en un Windows o en un Linux. Adentro de una máquina virtual. Si lo utilizo programáticamente. Es un servicio integral. Del ciclo de vida de claves criptográficas. Para la privacidad de mis datos. Más productos. Esto ya es un producto de defensa. Y es un sistema de detección. Y de prevención de amenazas. En tiempo real. Que por eso se llama Guard Duty. Es nuestro guardia de seguridad. Que está en ejercicio. Está ahí activo. Cuidándome. Entonces. Este producto. Está totalmente analizando. La seguridad. De manera continua. Y tomando acciones correctivas. Y tiene. Tecnologías inteligentes. Para detectar amenazas. Actividades sospechosas. Bueno. De eso se trata Guard Duty. ¿Hay más herramientas de seguridad? Sí. Por supuesto. Por ejemplo. AWS Firewall. La consola de Firewall Management. Centralizada. Para manejar todo lo que tenga que ver. Con algún tipo de Firewall. Desde una sola consola. Las herramientas de auditoría. De seguridad. Para ver la actividad de los administradores. En fin. Tenemos un. Un hardware security model. Para guardar los certificados digitales. Tenemos una PKI. Para generar certificados digitales. Privados y públicos. Bueno. Tenemos herramientas de seguridad. De todo tipo. Y ese es. Nuestro módulo. Entonces. De seguridad. Del curso de Cloud Practitioner. parte de la seguridad. También. Y de la continuidad de los servicios. Tiene que ver con la visibilidad. Y poder monitorear. Lo que está ocurriendo. Ya sea a nivel económico. Poder monitorear los gastos. A nivel recursos. Para que no. Haya una denegación de servicio. Auto. Autogenerada. Por falta de recursos. Bueno. Tráfico de red. Monitoreo y analítica. La herramienta principal de monitoreo. Para métricas. De uso de recursos. Tradicionales. Tenemos CloudWatch. CloudWatch es el vigilante de la nube. Es un sistema integral de monitoreo. Que guarda métricas. De todo tipo. Métricas de la infraestructura. Por ejemplo. Uso de un. De una. De una. De una. De un balanceador. O métricas de las máquinas virtuales. Procesador. Memoria. Disco. O métricas personalizadas. Tiempo de respuesta a una query. En una base de datos. Indexada. Una tabla. En milisegundos. O lo que fueran las métricas. Pueden ser tradicionales. O pueden ser. Personalizadas. También soporta. Insights. De aplicaciones. Es decir. Que puedo monitorear. En tu end. Toda una aplicación. Soporta. Por supuesto. Reglas de. 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 Armas. Para que. Si hay. Algo. Que se sale. Un umbral. Por ejemplo. Un procesador. Disparó el 90%. Por más de tanto tiempo. Tome una acción. Como. Agregar un servidor más. En un autoscaling. O avisarme por mail. Para que haga algo. O si. Se cayó un servicio. Al notificar. Y disparó un script. Que vuelva a iniciar el servicio. Es decir. Tengo alertas. Con umbrales. Y con acciones correctivas automatizadas. Como normalmente tiene cualquier sistema de monitoreo. CloudWatch. También me permite monitorear mi entorno on-premise. Ya que podría instalar el agente. En todas las máquinas virtuales. O servidores que tengan. En mi centro de cómputos. Y que. Sean monitoreados por CloudWatch. Así que. Bueno. Es una herramienta. Muy útil. Eso es CloudWatch. Me permite. Generar. Pizarras. Esas típicas pizarras de monitoreo. Que uno pone. En las oficinas. Con los servicios críticos. En los macroprocesos. De una organización. Con semáforos. En rojo. En verde. También me permite guardar logs. Podría guardar los logs. De Linux. Los logs. O los visores de suceso de los Windows. Para que no estén alojados en los servidores. Sino quitarlos de ahí. Guardarlos en CloudWatch. Es decir que también es un repositorio de logs. Si guardo los logs en CloudWatch. Como tiene un lenguaje propietario de consultas. Tipo SQL. Después. Puedo hacer búsquedas en los logs. De manera. Estructurada. Cosa que si no. No lo podría hacer. En mi sistema operativo. Salvo que lo exporte a otro lado. O lo que fuera. Así que CloudWatch es. Métricas. Es logs. También es eventos. Se puede enterar. De cualquier llamado. A cualquier API. Cuando alguien inicia una sesión. O apaga una máquina virtual. O hace alguna acción. Es decir. Se puede enterar de todo lo que pase. Que eso es la parte de eventos. Que tiene CloudWatch. De tal manera que. Que es una herramienta muy útil. Ahí tenemos una captura de pantalla. De una pizarra. Típica. Que está mostrando algunas métricas a elección. Que me puedan servir. Por ejemplo. En las bases de datos. Uso de procesador. El almacenamiento libre. Que me queda para la base de datos. Cuántas escrituras y lecturas estoy realizando por segundo. En el tiempo real. Y después de máquinas virtuales. Que estoy viendo. El tráfico de red. De entrada y de salida. Y de los discos rígidos. De la máquina virtual. Escrituras. En bytes. Cuántos bytes están escribiendo en este momento. En los discos rígidos. Eso es. Totalmente. Uno elige lo que quiere ver en la pizarra. Hasta cinco pizarras puedo hacer gratis. Después ya empieza a tener costo. Las pizarras se pueden compartir. Con una URL. Para que las podamos ver en nuestras desktops. Las personas que sean. Las responsables del servicio. En fin. CloudWatch. Interesante. Si bien CloudWatch. Guarda las métricas. Por más de un año. Es decir que hoy podría consultar. Cuál era el uso del procesador. De una máquina virtual. De seis meses para atrás. Sin ningún problema. Pero bueno. Es para métricas. Si yo quiero hacer una auditoría de seguridad. Uso CloudTrail. CloudTrail es. La auditoría de seguridad. ¿Quién hizo qué? ¿Con qué herramientas? ¿Si lo hizo? ¿Si no lo hizo? La actividad de las admins. En tiempo real. Y hacia atrás. Todo lo que quiera. Porque estos son logs de texto. Que van a un bucket. Mientras no lo borre. Lo voy a tener disponible. Para la auditoría. Después lo paso a Glacier. Lo guardo por diez años. Y tengo toda la auditoría. De todo lo que ocurre en la nube. Y en mis aplicaciones. Por el tiempo que yo necesite. Entonces CloudTrail. Es una herramienta que si bien tiene su propia analítica. Y su propia interfase. La puedo integrar con otras. Como Splunk. Por ejemplo. Entonces puedo exportar todo. Y si ya estoy utilizando otra herramienta. O Sumo Logic. Algunas herramientas del mercado. Puedo integrarlo sin ningún problema. Para también poder ver toda la actividad de la nube. En la herramienta que ya tengo implementada en Premise. Ahí está CloudTrail. No sé si reconocen esa estructura. Que es quién hace qué. Cuándo. Es decir. Esto está pensado para las policies. Por eso. Me lo va a reportar. Quién hizo uso de esas policies. En el momento. Y también. La herramienta que está utilizando. El éxito o no éxito. De lo que intentó hacer. Esa es una partecita. Así en bloques. El blog es muy detallado. Realmente muy detallado. También se escribe en formato JSON. Es el logo. De la auditoría de CloudTrail. Bueno. Puedo hacer. Un análisis. De CloudWatch. Y puedo hacer un análisis. De los dedos de CloudTrail. Y de esa manera puedo enterarme. Si estoy gastando dinero de más. Porque me sobran recursos. Si tengo comprometida la seguridad. O. Si no quiero tomarme el trabajo. De analizarlo. Puedo confiar en el Trusted Advisor. Trusted Advisor. Es mi consejero amigo. Toma todos esos blogs. Y esas actividades. Y ya me da los consejos necesarios. Están fríos. Entonces. Está todo el tiempo. Viendo lo que ocurre. Acá está. Es como un consultor. Que está monitoreando. Y luego. Me va a decir. Cuidado. Aquí está. Gastando de más. O está comprometida la seguridad. En algún. Uno de los. Tiene. Tiene pilares. De consejos. Me va a. Dar consejos de seguridad. Me va a dar consejos de rendimiento. Me va a dar consejos de confiabilidad. Y alta disponibilidad. Me va a dar consejos de costos. Para ahorrar. Y me va a dar consejos. De si estoy llegando al límite de un servicio. Y voy a necesitar otra cuenta. Porque. Quizás si no me lo avisan. Necesito crear un bucket. Y no puedo. Y es porque ya llegué al límite. Y nadie me lo había avisado. Entonces Trusted Advisor. Me va a ir avisando en esos pilares. Los consejos amigos. Ahí tienen entonces. Estos pilares. Optimización de costos. Optimización del rendimiento. Optimización de la seguridad. De la confiabilidad. Y el full tolerance. Y la alta disponibilidad de mis servicios. Y si me estoy acercando un límite de servicios. Aquí tengo un servicio que se me está por agotar. Aquí tengo cinco compromisos de full tolerance. Me falta replicar algo. Me falta usar un multi-aceta. Lo que fuera. Tengo once problemas graves de seguridad. De rendimiento. Puedo dar siete aspectos. Y puedo ahorrar siete mil dólares por mes. Si hago estas nueve actividades. Bueno. Ese es el Trusted Advisor. Que la versión gratuita. Solo nos va a dar cinco consejos. De todos los que tiene. Y luego. Si quiero todos los consejos. Tengo que ir a la opción de pago. Eso es Trusted Advisor. A ver si lo puedo ver rápidamente por aquí. Sin perder tiempo. Lo encuentro dentro de la consola. Bueno. No tengo consejos. Tengo bien. No tengo nada que mejorar en esta plataforma. Porque en realidad está vacía. De esta cuenta la uso para demos. Y luego borro todo. Y acá tengo los llamados pilares. Recuerden estos pilares. Para el módulo que sigue. Costos. Rendimiento. Seguridad. Recuérdenlos. Después vemos por qué. Así que bueno. Aquí tenemos Trusted Advisor. Hay otras herramientas de monitoreo. Aparte de CloudWatch. CloudTrail. Y Trusted Advisor. Les voy a mencionar algunas. VPC Flow. Es para monitorear el tráfico de red. Luego tenemos. Explorador de costos. Es para monitorear los gastos. Entonces tenemos herramientas específicas. Para los costos. Para la red. Para la seguridad. Para las métricas. Entre otras. Tantas. Herramientas de visibilidad. Que existen también. En la nube. Precios en Amazon. Como bien habíamos dicho ayer entonces. Es una de las dudas grandes. Saber cuánto me va a costar. Cuánto voy a tener que pagar. Cuánto va a salir a fin de mes. Y de qué manera está pensado el tema del pricing. Cómo se cobran las cosas. Entonces si bien cada servicio. Es distinto. Hay ciertos conceptos que se repiten. Y que los tenemos que tener en cuenta. Antes que nada. Y ya para ir contestando a una pregunta recurrente. Que es si puedo probar cosas gratis. Amazon. No tiene cuentas gratis. En realidad todas las cuentas son gratis. Las cuentas no se pagan. Lo que se pagan son los recursos que creo adentro. Es decir. Si hoy quieren crear una cuenta de AWS. Realmente lleva menos pasos. Que crear una cuenta en una red social. Porque tengo que poner mi nombre. Mi mail. Y la diferencia es que tengo que poner una tarjeta de crédito. Porque no es un servicio gratuito. Pero dentro de esa cuenta. Puedo hacer muchísimas cosas. Gratis. De tres maneras distintas. Hay cosas que siempre son gratis. En la nube de Amazon. Aunque parezca mentira. Ahora voy a mostrar cuáles son. Hay algunos servicios que son gratis por un año. Por ejemplo. Máquinas virtuales. Si ustedes quieren probar las S2. Está bien. Lo puedo probar gratis. Pero un año nada más. Luego lo tengo que empezar a pagar. Y hay cosas que son gratis. En modo de trials. O pruebas de evaluación. En donde hay un producto. Que lo instalo. Y por un mes. Dos. O tres. O cuatro. O seis. Dependiendo del producto. Esto es gratis. Y si luego no lo borro. Y pasó el pedo del trial. Voy a tener que empezar a pagar. Entonces vamos a revisar. De qué se trata la capa gratuita de WS. Para que podamos estudiar y probar. O hacer una prueba de concepto para un cliente. Una aplicación. Mostrar. Una demo. ¿Por qué? No. Este es el nivel gratuito. Estos son los tipos de fuerza. Trial. Doce meses. Y siempre. Y luego puedo filtrar por aquí. Por ejemplo. Quiero ver las que son solo doce meses. Entonces acá. Me va a aparecer. Lo que es doce meses. La primera que aparece son las máquinas virtuales. Porque bueno. Es de lo más conocido que hay. Fíjense que tengo doce meses gratis. Doce meses. ¿Desde cuándo? ¿Desde que creo la máquina virtual? No. Doce meses desde que creo la cuenta. Es decir. Si ustedes van a crear una cuenta de WS. Hoy. Y la dejan sin usar por seis meses. Y después van a crear una máquina virtual. Me queda seis meses de free tire. De los doce. Desde que creo la cuenta. ¿Sí? ¿Y cómo se entiende el free tire? Fíjense que me dice. Que tengo para crear máquinas virtuales. Y usar gratuita. 750 horas por mes. ¿Eso qué significa? Que puedo crear. Una máquina virtual. Sola. Y dejarla prendida. Siete. Más o menos lo que tiene un mes. Un mes tiene 748 horas. Creo. Y entonces puedo crear. Una máquina virtual. Y dejarla encendida. Durante un año. O. Crear diez máquinas virtuales. Y prenderlas. Siete horas y media. Por mes. Y tampoco voy a pasar las 750 horas. Entonces. Es. 750 horas de procesamiento. En total. De máquinas virtuales. Durante un año. Pero con algunas condiciones. Por ejemplo. La máquina virtual es una T2.micro. O una T3.micro. No puedo usar una M. No puedo usar una máquina virtual. Que sea otra que la T2 o la T3. Ya sea para Windows o para Linux. Bien. Me voy a crear una máquina M. En el día uno. Me va a venir un costo. ¿Sí? Los T3 tienen limitaciones. Ahora bien. ¿Puedo hacer que esta máquina virtual tenga un disco de 10 teras? No. Acá me está hablando. De la máquina virtual del procesamiento. Recuerden que la máquina virtual tiene un costo por tráfico de red también. Y por su volumen EBS. Entonces. Fíjense. Que si busco el EBS. También tengo limitaciones. No puedo superar los 30 gigas. ¿Sí? Por eso cuando yo creé una máquina virtual. Voy a ir aquí. A la parte de Elastic Compute. Y creo una máquina virtual de las de Freetail. Esa va a venir con un disco de 30. Que es la. Como yo la creé ayer. Y sin elegir nada. Venía con un disco de 30. Ahora. Si yo. Yo voy a crear una máquina. De 2.micro. Y el disco. Le pongo un disco de 60. A fin de mes. Me va a venir un valor. Por los. Que esté superando. Por los primeros 30 gigas. No. Pero que los segundos 30 gigas. Porque ocupa 60. Voy a tener que abonar esos 30 gigas adicionales. Y lo mismo con el tráfico de red. Entonces. El Freetail. Hay que manejarlo con cuidado. Para no pasarse. Lo mismo le va a pasar con el RDS. Y van a crear. Un RDS. Y ahora voy a cancelar. Aquí. Hay una opción que dice Freetail. Entonces me va a filtrar. Para que no elija por afuera de eso. Porque el RDS. También tiene una capa gratuita. De 750 horas por mes. Siempre y cuando no supere los 20 gigas. De disco. Entonces puedo tener una base de datos. En alguno de estos tamaños. De estos motores. Es más SQL. María. Fíjense que acá. El Freetail. No aplica Oracle. Por ejemplo. Porque la licencia. Como hace Amazon. Para regalarme por un año. Con la licencia de Oracle. Entonces tengo. Algunos motores. Pero puedo probar el servicio de RDS. Si me fijo en el Always Free. Tengo servicios. Vamos a esperar. Voy a desfiltrar. Ahí está. Ahí está. Lambda. Que es un servicio que vimos. De ejecución de código sin servidor. Se paga por cada vez que llamo a Lambda. La ejecuto. Van sumando los segundos. Y luego me. Viene una factura. Pero si no supero el millón de llamados por mes. Lambda es siempre gratuito. Nunca lo voy a pagar. Por usarlo. Siempre y cuando. Esas. Millón de ejecuciones. No supere los 3,2 millones de segundos. En total por mes. Entonces. Si yo necesito utilizar una función Lambda. Realmente. Que no la llamo un millón de veces. Que la voy a llamar. Mucho menos. Nunca voy a pagar por utilizar Lambda. Lo mismo pasaría con Dynamo. Dynamo es Always Free. Siempre y cuando no supere los 25 gigas. Así que. La respuesta a lo que ustedes me habían preguntado. Que es. ¿Puedo probar cosas gratis? La forma de hacerlo es esta. Es crear una cuenta. Y tener en claro el Free Tire. Por fuera del Free Tire. Que es todo lo demás. Tengo algunos conceptos generales. Por ejemplo. El Pay As You Go está siempre. No tengo que generar un contrato con Amazon. Y decir. Este año voy a gastar 20 mil dólares. No. Pay As You Go. Usted cree y pague. Ahora. Si va a reservar. Yo le voy a dar un descuento. Ya lo vimos en las máquinas virtuales. Se pueden reservar. Otras cosas. Se pueden reservar máquinas virtuales. El RDS también. Lambda. Containers. En fin. Hay varios servicios que aceptan reservas. Y también hay un concepto de pagar menos por volumen. Entonces. Cuando me preguntan. Bueno. ¿Cuánto cuesta un giga en el S3? Bueno. De tanto a tanto el giga sale tal valor. Pero si supero ese peso. El giga tiene un descuento. Porque le estoy dando un descuento por volumen. Eso va a estar en todos los servicios. Cuanto más consuma. El producto va a salir siempre cada vez menos. Si de reservo voy a ahorrar. Y todo lo demás es Pay As You Go. Esos conceptos están para todo el catálogo. Bueno. Me preguntaban de la calculadora de precios. ¿Cómo si existe una calculadora de precios? Ayer la mostré. Dijimos que hoy la vamos a usar. Así que ahora voy a abrir. Y vamos a hacer un estimado de costos. De la calculadora de precios. Voy a mostrarla. Ahí está nuestra calculadora de precios. Voy a hacer un presupuesto. Voy a elegir la región. Recuerda que dijimos que. Según la región los valores son distintos. Voy a empezar con Norvirginia. Y después vamos a comparar el mismo servicio. En otra región. Voy a elegir el servicio del S3. También me habían preguntado. ¿Cuánto cuesta el S3? Bueno. Ahora lo vamos a ver. Ahí tenemos entonces. Me voy a poner una descripción. Para este estimado. El S3. Es un presupuesto. De almacenamiento. S3. En la región del norte de Virginia. Y según la clase. Voy a tener distintos costos. Voy a dejar la clase estándar. Y voy a poner diesteras. Desteras. Como los accesos también se cobran. Voy a poner un millón de escrituras por mes. Y un millón de lecturas por mes. Ahí está. Bueno. Eso tiene un costo de 240 dólares mensuales. ¿Ven? Estoy guardando diesteras. En el estándar. Con un millón de escrituras y lecturas por mes. Pero viene mi jefe y me dice. No podemos ahorrar un poquito. Pero quiero guardar los mismos diesteras. Entonces contrato a un arquitecto. Y me va a preguntar. De esos diesteras. ¿Están todo el tiempo usando todo? No. La verdad que hay cosas viejas. Bueno. Usemos las clases entonces. Entonces habilitamos la clase infrecuente. Y la verdad. Es que. De estos diesteras. Hay dos que usamos. Todo el tiempo. Pero los otros ocho teras. Son cosas viejas. Entonces los guardo en la clase infrecuente. Y el acceso. Son cien mil por mes. No un millón. Cien mil. Igual. Cien mil escrituras por mes. En algo que es infrecuente. Es mucho. Pero bueno. No importa. Pero fíjense ahora. Cómo cambió el valor. Porque yo sigo guardando ocho teras. Más dos teras. Tengo diez. Sigo teniendo los mismos diez teras. Pero. Solo que me tomé el trabajo. De hacer una regla. El ciclo de vida. Y ahora de dos cuarenta. Pase a ciento cincuenta y seis. Estoy optimizando costos. En el mismo servicio. Pero sigo optimizando más. Porque de estos. Ocho teras. Que se fueron para el infrecuente. La verdad. Que hay. Algunas cosas de diez años. Y esas las quiero pasar a glasear. Así que vamos a pasarlo a glasear. Y quedo con tres teras. Que son de los últimos tres años. Así que tengo dos en la clase infrecuente. En la clase estándar. Dos teras. Tres teras. En la clase infrecuente. Pero en línea. Y otros cinco teras. Me los llevé a glasear. Y sigo guardando lo mismo. Y sigo guardando diez teras. Pero si no optimizo los costos. Voy a pagar. Doscientos cincuenta dólares por mes. Y si vino un especialista. O una especialista. Me ayuda. A pagar. Ciento diez dólares por mes. Fíjense que yo. Lo estoy haciendo con un solo servicio. Ahora proyectemos todo esto. La optimización de costos. Para toda mi plataforma. Que tenga en Amazon. Es muy importante. Tener. Los costos optimizados. Para no tener malas experiencias. Ahora voy a hacer algo más. Voy a ir a otra región. Estamos en ciento diez dólares. En Norvirginia. Y me voy a San Pablo. Fíjense. Prácticamente el doble. De ciento diez me fui a doscientos. Y no cambié nada. Son los mismos diez teras. El mismo glasear. El mismo infrecuente. Cuenta axis. Todo igual. Solo cambió el país. Entonces. Las regiones. Impactan. Contundentemente. En los presupuestos. Entonces. Cuando alguien me pregunta. ¿Cuánto cuesta tal cosa? Y bueno. Depende. Y depende de qué. Bueno. Primero la región que elijamos. Y después. ¿Cómo lo vamos a usar? Y después vemos. Porque si no. Es imposible hacer un presupuesto. Muy bien. Este estimado. Que ya quedó. Estoy de acuerdo. Listo. Se lo quiero mandar a mi cliente. Lo voy a guardar. Ahí lo tengo. Eso es lo que me cuesta por año. Esto es lo que me cuesta por mes. Estos son los servicios. Que están agregados. Y lo puedo hasta compartir. Yo podría compartir este estimado. Y ya tengo un link. Entonces eso lo puedo mandar por mail. Y cuando guarden un estimado. Con este hipervínculo. Con este destino. Lo van a guardar por dos años. Todos los estimados. Que vamos creando. Los van a guardar. Amazon los guarda por dos años. Para que los podamos compartir con nuestros clientes. Con nuestros jefes. Con nosotros mismos. Y de eso se trata la calculadora de precios. Nos permite ir agregando. Y yo ya lo edito. Lo puedo empezar a editar. Agregando los servicios. Porque no solo voy a usar S3. Quizás uso CloudFront. Para hacer el caché de contenido. CloudWatch para monitorear. Bueno. Acá tengo todo el catálogo. Y de esa manera. Hacerlos estimados. Bien. De eso se trata. La calculadora de precios. Muy útil. Muy necesaria. Pero necesito conocer los servicios. Porque si no. No la puedo usar. Tengo que saber que hay una clase. Que el S3 tiene. Lo mismo pasa con cualquier servicio. Si voy a dimensionar un balanceador. Me van a preguntar. ¿Cuántas reglas? ¿Usa certificado? ¿No usa certificado? ¿Cuánto tráfico? ¿Entrada? ¿Salida? Bueno. Hay que parametrizarlo. Los precios de Lambda. Bueno. Antes de entrar con Lambda. Quiero mostrarles algo online. Para cualquier servicio. Que por afuera de la calculadora. Ustedes ponen. AWS. S3. En este caso. En nombre del servicio. Pricing. Y van a ir a la documentación online. De los precios. Del S3. Para saber. Cómo hacerle un presupuesto. Tienen que. Para cada servicio. Está esto. Fíjense que me cobran. El giga. Los accesos. También la transferencia. Si tengo habilitada. La analítica. De los datos. También tienen costo. Si lo replico. El bucket. A otro bucket. Tiene otro costo. Y si uso. Una. El object Lambda. Que es una cosa. Una opción programática. Para ir transformando. Los datos. Mientras los leo. Los guardo. A través del uso de Lambda. También tienen costo. Entonces. Y acá. Siempre va a haber ejemplos. Y me voy a decir. Por ejemplo. Si usted usa esto. Va a tener estos cargos. Entonces. Por mes sale tanto. Es decir. De aquí. Es de donde tengo que aprender. Lo mismo me pasa con cualquier servicio. Máquinas virtuales. Pricing del S2. Y ahora me voy para el otro servicio. Entonces. ¿De qué va a depender el pricing del S2? Primero que nada. Si está reservada. Si es on demand. Si es on demand. Si es spot. Si hay reservas. Si hay un host dedicado. Entonces. No. Es on demand. Bueno. Ahí voy a ingresar allí. Y ahí me voy a decir. Por cada una de las familias. ¿Cuánto cuesta? ¿En qué región? Acá están todas las familias. ¿Cuánto cuesta la hora? ¿Cuántos procesadores tienen? Bueno. Y así por cada uno. Lo mismo pasa con Lambda. Lambda. Tiene un costo por el. Tiempo de uso. Por la cantidad de requests. Recuerden que hasta 3 millones de segundos. Y un millón de requests. Es gratis para siempre. Y aquí lo que me está mostrando es. Una captura de pantalla. La factura. La factura viene con un detalle muy muy grande. Hasta el nivel de los centavos de los centavos de dólar. Por servicio. Por región. Y acá lo que me está diciendo. Es que bueno. En el norte de Virginia. Utilicé 250 mil segundos. Y me quedaban 400 mil gratis. Por consiguiente. Tengo cero dólares. Y un millón de requerimientos libres. Utilicé 680 mil. Y así sucesivamente. Lo mismo va a ocurrir. Con las máquinas virtuales. En las facturas. Discriminadas por sus discos rígidos. Si uso balanceadores o no. Lo mismo pasa con el S3. Y la demo de Pricing Calculator. Ya la hicimos. Muy bien. La facturación consolidada. Tiene que ver con. Cuando tengo múltiples cuentas. Y para poder lograrlo. Necesito utilizar el Organization. Que vimos antes. Si quiero recibir. Una sola factura. Para todas las cuentas. O discriminarlas. Si quiero. Poder revisar. Todos los cargos. Que tengo. En todas mis cuentas. De manera centralizada. Si quiero compartir los ahorros. Las reservas. Entre distintas cuentas. Para eso. Necesito el Organization. ¿Qué significa. La facturación consolidada. Fíjense esto. Tengo. Una cuenta. Con 19 dólares. Con 64. Otra cuenta. Con otro costo. Y otra cuenta. Con otro costo. Si lo quiero centralizar. Y utilizo Organizations. Voy a ver. Una factura global. Y también discriminada. De tal manera. Que tengo una visión. Global. De todos. Los gastos. De todas mis cuentas. Y lo mismo pasa. Con los. Descuentos. Si utilizo. S3. ¿Sí? Y tengo. Dos teras en una cuenta. Cinco teras. En la dos. Y siete teras. En la tres. En ninguna de estas tres cuentas. Supero. La cantidad de teras. Para acceder al. Al descuento por volumen. Pero si consolido el billing. Para Amazon. Yo estoy gastando. 14 teras. Porque suma todo. Y ahí. Aplico el descuento. Y a dónde me lo aplican. Todas las cuentas. De tal manera. Que es muy beneficioso. Consolidar la facturación. En los casos. Que tengan más de una cuenta. Otras herramientas. De monitoreo. Más. Relacionadas. Con la cuestión. De los costos. Es la herramienta. De budgets. Que son. Los presupuestos. Es una herramienta. Que se pregunta mucho. Que es para poder poner. Límites también. Y poder hacer proyectos. Que se los llaman. Budgets. O presupuestos. Proyecto Nemo. Proyecto no sé qué. Costos totales. Y uno puede poner. Límites. Yo pongo. En el costo total. Mensual. De toda la cuenta. Que no puedo gastar. Más de tanto dinero. Cuando estoy. Acercándome. Puedo limitarlo. O puedo solamente. Ser informativo. Con notificaciones. Al caso. Me he pasado. Bueno. Esa herramienta es. La de presupuestaciones. Tengo otra herramienta. Tinta. Que ya es para. No tan proactiva. No para limitar. Sino para explorar. Los costos. Y poder realizar informes. Y poder hacer. Presupuestaciones. A futuro. Por patrones de uso. También. Para informar. Los costos. Discriminados con gráficos. Gráficos de distinto tipo. Aquí. Porque está en el modo stack. Veo. Veo. Estas barras. Según cuando aplique. Puedo hacer un gráfico de pie. O otro tipo de gráficos. Eso es. Cost Explorer. Con esto. Hablamos bastante de precios. De conceptos. Y vimos la calculadora. Y otra parte que tenía este módulo. Son los planes de soporte. Los planes de soporte. Van desde el básico. Que es gratuito. Hasta el corporativo. Que salen miles y miles de dólares por mes. Pasando por uno de desarrollador. Luego el de business. Y luego hay dos opciones de enterprise. Aquí hay algunas diferencias. Pero si lo quiero ver completo. Lo veo online. Aquí es el básico. No figura. Porque es gratis. Pero luego tengo el de desarrollo. El business. Y después tengo un nivel. Enterprise. Enterprise on RAM. Que es cuando estoy adoptando la nube. Y después el corporativo final. Que como verán. Tiene muchas diferencias. Una de ellas son los costos. 30 dólares por mes para desarrollo. Y luego empiezan 100 dólares por mes. Hasta 10.000. 80.000. Bueno. Dependiendo del consumo. ¿Sí? De consumo mensual. Las diferencias están en los tiempos de respuesta. Por ejemplo. El de desarrollo tengo 12 o 24 horas. En el que ya es de business. Tengo. Aparte de esos tiempos de respuesta. Cuando el sistema está productivo. Tengo respuestas en 4 horas. Cuando está comprometido. O hay un fallo. Pero cuando está totalmente inactivo. Tengo respuestas en una hora. Luego tengo. Soporte sobre aplicaciones de terceros. También. Si necesito. Sobre el SAP. Sobre alguna aplicación. 15 minutos. Es decir. La diferencia está. Entre tener o no. Por ejemplo. Un TAM. Que es un Technical Account Manager. Que para eso necesito. Algún. Alguno de los Enterprise. Que es una persona dedicada a mí. Con un número de teléfono. A quien puedo llamar. Los tiempos de respuesta. Y si me dan soporte o no. De aplicaciones de terceros. Bueno. Todo eso está en esta tabla. Así que. Lo que estoy aquí en la PPT. Con estos cuatro puntitos. No es nada. Son las diferencias principales. Pero para ver toda la diferencia. Ahí lo tienen. Entonces. En línea. Bueno. El Technical Account Manager. Es una figura. Que ya la conocemos todos. Es una persona dedicada a nosotros. Que para obtenerlo. Necesitamos el soporte de la enterprise. Mercado de AWS. Nos sirve a todos. A quienes consumimos software. Y a quienes vendemos software. Si queremos preinstalarlo. Para facilitarle la implementación a nuestros clientes. Podemos poner nuestros productos en el Marketplace. Y que nuestros clientes los consuman directamente. El Marketplace. Lo vamos a ver online. Y aquí tenemos. Productos de todo tipo. Marca. Gratis. No gratis. Fíjense los vendors que están aquí. Y aquí tenemos. Están todos los más conocidos. Vamos a poner. Vamos a buscar. No sé. Port Kine. Ahí tengo todos los productos de esta marca. Voy a buscar Cisco. Productos de esa marca. Palo alto. Y así tengo los productos. Voy a poner, por ejemplo, un WordPress. Esos ya son productos gratuitos. Si necesito montar un WordPress para poner un portal. Ya ahí tengo cosas hechas con containers. Con Nginx. Tengo algunos con base de datos Aurora. Otro con Maria Database. Otro con MySQL. Si tengo opciones. Si tengo opciones. Cuando voy eligiendo el producto del Marketplace. Ya me va diciendo los costos. Si hago una máquina virtual que elija. Y directamente de aquí ya puedo. Si voy acá a suscribirme. Y el hijo le va a hacer launch. Y va a terminar esta máquina virtual. Creada en una red. Elija. En una VPC. En una subnet. Con el producto preinstalado. Es el mercado de los virtual appliance. Entonces aquí tengo. Realmente. Muchísima oferta de productos. Y de eso se trata el Marketplace. Entonces. ¿Qué es el Marketplace? Un catálogo digital. Como ahí lo dice. Que nos provee. Acceso a productos. Estos de tercero. Que se van a instalar. Y se van a ejecutar. En la nube de AWS. Y también. Nos permite vender nuestro producto. A través de la. De esta. De esta infraestructura de Marketplace. Está categorizado. Por supuesto. Para encontrar las cosas sencillas. Es lo que estuvimos viendo recién. Y con eso vimos. Entonces. Retired. Billing consolidado. La calculadora de precios. Los planes de soporte. Y los beneficios. De que exista. El Marketplace. Les voy a pedir un segundo. Me voy a traer un vaso de agua. Por favor. No se vayan. Y comenzamos con el módulo 9. Un segundo nomás. Un segundo. 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 Bueno, nos vamos acercando un poco, ya más al final, nos quedan dos módulos que tienen que ver con la migración y la innovación, y después las cuestiones de examen que me han preguntado si era la certificación. Para migrar a la nube hay un programa que me ayuda. A través de un partner, que es el marco de la migración. Se llama Cloud Adoption Framework, es el marco de la adopción de la nube. Lo más importante que tenemos que entender de aquí, por más que no lo utilicemos este programa, es esa segunda oración que dice allí, y las dos son importantes. Dice, migrar a la nube es un proceso. Usted no chasquea sus dedos y tiene todo mágicamente migrado en la nube. Entonces, ¿por qué Amazon tiene que aclarar esto? Porque hay mucha gente que nos propone, nos vende la idea de que mañana ya estamos en la nube y es muy rápido y todo. No hay nada mágico y no hay nada inmediato. La adopción de la nube es un proceso corporativo y durará más o menos tiempo según cuán preparada esté la organización para adoptar la nube, las capacidades, la cantidad de aplicaciones, el estado de esas aplicaciones. Por eso hay que relevar, hay que hacer un descubrimiento y hay que ir identificando aplicaciones y para eso existe este marco. El marco de adopción tiene áreas de foco que son como puntos a tener en cuenta para saber si estoy preparado o no para migrar a la nube, porque si no, mejor prepararse para no tener problemas en el camino. Estas áreas de foco que las llaman las perspectivas del marco de adopción de la nube, hay tres que están orientadas al negocio y tres que están orientadas a la parte técnica, que son las que están allí. La perspectiva de negocio, la de personas, la de governance, la de plataforma, la de seguridad y la de operaciones. Es decir, involucra a toda la organización. Este programa se basa en una serie de entrevistas y toma de datos con distintas personas. Por ejemplo, el área de foco de business o negocio tiene el objetivo de asegurarse que tanto TI como el negocio estén alineados en la misma idea. Esto pasa mucho, la adopción de la nube muchas veces comienza por el negocio, porque al negocio le interesa mucho lo de consumir recursos como servicios, no comprar más servidores, desinstalar el data center, pero TI no está preparado, o al revés. Entonces, alinearse entre la parte tecnológica de la organización y los que van a llevar a cabo el proceso y lo van a tener que administrar y el negocio mismo, tiene que haber una alineación. Entonces, lo primero que se detecta es si eso existe o no existe. Ahí van a estar los directivos de una organización, gerencia, por qué no alguna jefatura, y las personas que están interesadas en que esto ocurra, que son los stakeholders del proyecto. Todos esos van a arrojar una serie de preguntas y otras respuestas que nos van a decir qué tenemos que mejorar en esta alineación. Luego se habla con las personas relacionadas a lo que es recursos humanos o las que están con el repitamiento de personas para saber si tenemos o no las capacidades. De esa manera puedo ver si necesito tomar más gente o no, si voy a apoyarme en una consultora o en algún partner de AWS. Y también los objetivos siempre principales son saber si estamos alineados, saber si tenemos las capacidades o si tenemos que tomar alguna acción. Luego governance tiene que ver también con foco. Fíjense que es todo foco, alineación. Bien, dirigido a distintas personas de la propia organización. Primero se empieza por el negocio y después sí, vamos con infraestructura, vamos con IT, vamos con los desarrolladores, los arquitectos de soluciones. También, para ver si estamos preparados, para ver de qué se trata la adopción de la nube. Seguridad tiene un área de foco específica, por supuesto. Y las mismas operaciones, que son quienes van a tener que operar día a día la nube. De tal manera que una vez que hayamos pasado por esta primera etapa del programa de Cloud Adoption Framework, vamos a la parte de Discovery. La parte de Discovery normalmente está a cargo de algunas herramientas que se instalan. Hay distintos tipos de herramientas, con agentes, sin agentes, que se instalan en los supervisores para ver cuántas máquinas virtuales tenemos, cuántas bases de datos, qué uso de memoria, de CPU, recursos. Y uno lo deja descubriendo un tiempo. Normalmente en 48 horas ya hay mucha información, y si quiero una mejor información del uso de recursos, lo dejo una semana, diez días, depende de la herramienta. Y para cada una de las aplicaciones descubiertas, si tengo un CRM, si tengo bases de datos, si tengo Linux, si tengo SAP, si tengo etcétera, voy a tomar una estrategia para la migración a la nube, que son las estrategias de las R's. ¿Ven que todo empieza con R's? Puedo hacer rehost, replatform, refactor, rearchitecting, refricase, retrain y retire. Bueno, parece un rompecabezas, pero tiene que ver con la decisión, y esto es aplicación por aplicación. El rehost es el más rápido. También se lo llama list and shift. Normalmente es una máquina virtual y la subo a la nube. Lo hago en un día eso. Pero si me llevo todo así en mi centro de cómputos, también es lo más caro, porque las máquinas virtuales realmente son el servicio ¿por qué no más caro de la nube? Después, si quiero innovar, tengo que empezar a usar Lambda, tengo que usar S3, pero si tomo mis 300 máquinas virtuales y las subo a la nube, voy a estar innovando. Voy a cambiar el datacenter. Pero bueno, es un primer paso. Algunas aplicaciones van con rehost, algunas van con re-plataforma, por ejemplo, si uso una base de datos, puedo subir la aplicación como está, pero la base de datos puedo empezar a usar RDS y no utilizar una máquina virtual con el MySQL. Entonces, no tengo que volver a escribir un código. Simplemente cambio el lugar de la base de datos y aprovecho la plataforma de WS. Eso lleva más tiempo que el rehost. Luego, si quiero utilizar S3, Lambda, y toda Machine Learning, todo lo que es innovación, tengo que hacer una re-arquitectura de las aplicaciones, pero esto me puede llevar tres años. Entonces, vamos ahí eligiendo qué producto va para cada lado. Normalmente, se comienza con una gran cantidad de rehost, un 80%, y después casi un 20% de re-platform y de a poco vamos haciendo la re-arquitectura. Hay herramientas que se van a reemplazar por software as a service. Por ejemplo, si uso algún CRM implementado localmente, puedo usar un producto de software as a service y tengo un servidor de correo electrónico como Exchange Server o tengo o algún servidor de correo en la nube puedo usar alguna oferta de correo. En el caso de Amazon se llama WorkMail el producto de buzones y mensajería de correo electrónico y puedo recomprar el producto basándome en alguna oferta ya resuelta en la nube. Algunas cosas van a quedar abajo que son las que van a generar mi entorno híbrido y algunas herramientas o aplicaciones las voy a retirar porque ya no las quiero ni abajo ni en la nube. Entonces, por eso son estrategias de las R's. Entonces, primero se hace el programa luego se hace el discovery y luego por cada aplicación se aplica una estrategia de adopción de la nube. Y de eso se trata el proceso de migración. Ahora, todas estas flechitas hacia allá son transferencias de datos. Si tengo una base de datos de 10 teras la copio a la nube. Dependiendo de la cantidad de datos si son muchos puedo hacer transferencias de datos fuera de línea con la familia nieve que son los siguientes dispositivos. La familia Snow tiene el cono de nieve que es un dispositivo que entra en la palma de una mano soporta 8 teras 16 24 teras dependiendo pero anda está en el orden de los terabytes luego tengo el snowball o bola de nieve que es un dispositivo más grande ya como un case de carry-on aproximadamente que llega al orden de los petabytes pero si tengo que mandar 10 de estos por semana no es eficiente puedo solicitar el SnowMobile que es un camion con un container con storage que guarda exabytes de datos que se traslada a mi centro de cómputos lo conecto y se llevan mis datos son opciones de transferencia de archivos fuera de línea cuando la migración requiere una alta cantidad de datos que sean copiados a la nube. si luego quiero innovar realmente no me puedo quedar con las máquinas virtuales tengo que transformar mis aplicaciones para usar serverless por ejemplo todo lo que es Lambda API Gateway Step Function Recognition son todos productos sin servidores que utilizan inteligencia artificial en muchos de los casos o no Machine Learning de eso se trata la nube realmente porque si no lo único que voy a estar haciendo es llevándome máquinas virtuales y esto es la parte más la del proceso de la adopción de la nube normalmente se tarda algunos años para que todas mis aplicaciones sean realmente transformadas digitalmente y por eso la adopción de la nube es un proceso que se hace con planificación hagan lo que hagan de la nube pruebas cuestiones en producción lo que fuera hagámoslo utilizando las buenas prácticas porque si no vamos a tener problemas en la nube de todo tipo problemas de costos si no optimice el costo problemas de seguridad problemas de rendimiento etcétera para eso hay un marco también el marco de la buena arquitectura el marco de la buena arquitectura tiene que ver con pilares de buenas prácticas que son los pilares se acuerdan que yo en el Trusted Advisor del Consejero Amigo le dije nos va a dar consejos en pilares recuérdenlos porque está está desarrollado sobre las buenas prácticas para que no tengamos que estar estudiando pero en realidad necesito personal capacitado en esto bueno las buenas prácticas hoy en día son seis pilares y si no cinco como dice aquí porque ya cambió la información online lo voy a mostrar directamente en la nube por acá empieza la diferencia entre un profesional o una profesional en la nube y quien no lo es porque este es el marco de las buenas prácticas si hago las cosas como a mí se me ocurre voy a tener voy a estar afectando a la organización si quiero que sea bien seguro debo conocer el pilar de seguridad para tener un marco de buenas prácticas si quiero que mis aplicaciones sean confiables de alta disponibilidad con replicación tengo que manejarme con las buenas prácticas de la confiabilidad y quiero que los costos sean los menores posibles tengo que saber cómo se optimizan yo recién di un ejemplo con la calculadora con el S3 y para eso están todos estos siete documentos que es un documento genérico del marco en sí mismo y luego uno por cada pilar los pilares no son ni más ni menos que optimización de plataforma voy a abrir ahí está lo quiero leer en pdf lo leo en pdf esto es un marco acá no me va a decir cómo se configura un FA a Airwall pero me va a dar algunas prácticas y cómo va a empezar fíjense cómo comienza por el modelo de la seguridad y de la responsabilidad compartida que hablábamos en el módulo de seguridad entonces bueno si ya están pensando en el examen tengo que leerme todo el marco porque esto fíjense esto son 84 páginas son siete documentos tengo un manual interesante acá no hace falta para rendir el examen de Cloud Partitioner pero sí para ser un buen arquitecto o una buena arquitecta de AWS conocer el Well Architecture aquí tengo entonces el marco de las buenas prácticas Operacional Excellence cómo administrar de manera automatizada para no cometer errores humanos cómo se documenta cómo analizo los riesgos posibles cómo se refinan los procesos de operaciones diarias todo eso está en la parte de Operational Excellence la idea de Amazon es que operemos nuestra plataforma como se hace en una línea aérea donde no nos puede volver a pasar el mismo problema a veces por el mismo motivo porque si no estamos haciendo las cosas mal de eso se trata el Operational Excellence seguridad cómo habilitamos las auditorías las buenas prácticas el tema de los permisos temporales cómo es la responsabilidad cómo se aplica la seguridad por capas en la nube para protegernos de ataques de todo tipo ransomware o lo que fuera cómo hacemos confiabilidad cómo se hace para aprovechar las múltiples aceptos para tener alta disponibilidad rendimiento cómo hacer algo para que ya que estoy pagando lo que estoy pagando que sea lo más rápido posible que tenga un buen rendimiento para que tenga un menor costo bueno debo aplicar el marco de buenas prácticas lo cual es un desafío porque cuando quiero mucho rendimiento tengo que poner más recursos pero ahí afecto los costos y si quiero bajar los costos quito recursos pero afecto la confiabilidad entonces si quiero todo junto bien ahí necesito hacer un buen ejercicio de diseño y de configuración de la plataforma y eso fue el módulo 9 entonces que tiene que ver con buenas prácticas con la adopción las estrategias de migración presentamos la familia nieve también para llevar datos fuera de línea hacia la nube vamos con el último bueno como decíamos hacer esto es un curso no es un evento online por eso nos prepara para dar un examen ahora bien el examen tiene sus pormenores y vamos a conocer un poco de qué se trata el examen de Cloud Practitioner para obtener la certificación lo primero que les puedo comentar es que el examen tiene cuatro dominios de conocimiento y una cantidad de preguntas en un porcentaje que está explicado en esta tabla nos van a preguntar conceptos de cloud un 26% de preguntas en este tipo de preguntas lo que nos van a preguntar es si sabemos qué significa la elasticidad por ejemplo la alta disponibilidad entonces no es lo mismo un concepto que el otro son los conceptos que vimos en el módulo 1 en el pay as you go todo lo que tenga que ver conceptualmente con la nube después en la parte de seguridad y cumplimiento nos van a preguntar cosas del IAM de los security groups de los defaults si estaban puertos abiertos o no por default si tengo que cerrar o abrir todo lo que sea roles grupos un poco de policies todo lo que vimos de seguridad las herramientas administrativas cloud trail me van a decir si quiero auditar seguridad si uso cloud watch y no la herramienta es cloud trail es decir me van a ir preguntando cuestiones de seguridad todo a nivel cloud practitioner no es que tengo que saber todo ¿sí? luego en la parte de tecnología me pueden preguntar de todas las cosas que vimos de los servicios EBS S3 EFS S2 EBS Elastic Load Balancer Lambda también al nivel todos los productos que se mencionaron van a estar preguntados y también va a haber consultas de billing y de pricing conceptualmente no me van a preguntar ¿cuánto cuesta un giga de S3? pero sí conceptos de pricing que vimos en el módulo de Cloud Practitioner ese va a ser el 100% de preguntas ahora bien si quiero saber un poco más en detalle me conviene ir online a la información de este examen y en la parte de la preparación del examen aquí voy a ver esta tabla que estamos viendo ahora esta tabla que vimos recién en la PPT pero en cada dominio me van a me van a detallar lo que yo les estaba detallando verbalmente pero va a estar escrito definir la nube su propuesta los beneficios y así por cada dominio me va a orientar qué cosas me van a preguntar sobre todo cuando vea la parte de tecnología en el dominio 3 acá me va a decir qué me van a preguntar el Direct Connect que era la VPN que es un entorno híbrido la infraestructura de AWS que es una Z una región todo lo que hablamos S3 EBS Glaciares Snowball todo esto aquí entonces está especificado esa es en la guía de preparación del examen y también en un apéndice me dicen qué otras tecnologías se podrían incluir en el examen ahí está bien entonces esa es para complementar un poco más son 18 páginas que tienen que ver con esto que estamos viendo aquí ¿cuál es la experiencia recomendada? bueno por lo menos seis meses de experiencia trabajando en la nube o haber hecho el curso de Cloud Practitioner y manejar los temas que vimos el examen dura 90 minutos necesitamos sacarnos 700 sobre 1000 o sea que sería un 7 o un 70% bien que no significa cantidad de preguntas porque hay que preguntas que valen más o menos es decir nosotros tenemos que contestar y llegar a 700 puntos las preguntas son de dos tipos multiple choice que es cuando tengo que elegir la A, la B o la C o múltiples respuestas cuando tengo que elegir tres o dos de cinco es decir la A y la C por ejemplo de cinco opciones los idiomas disponibles están allí lo tenemos en español lo tenemos en inglés en otros idiomas quienes manejen bien el inglés y no sean de idioma inglés nativo podemos pedir 30 minutos de extensión lo cual es muy beneficioso si nos dan media hora más del examen ya son 90 minutos se ponen más interesantes pero tenemos que rendir en inglés porque si lo rindo en español no me dan ese beneficio pero si no manejo bien el inglés no me conviene porque después voy a tener problemas para entender las preguntas fíjense una cosa el examen tiene 65 preguntas 65 preguntas en 90 minutos no son ni dos minutos por pregunta por eso es importante tener esos 30 minutos adicionales para que tengamos mucho más tiempo si no vamos a tener que leer y contestar leer y contestar leer y contestar así durante todo el tiempo que dure el examen sin perder el foco sin perder la concentración hay preguntas que se responden muy rápido realmente en cuestión de segundos porque el enunciado son dos líneas es fácil la conté estoy ahí gano tiempo lo que no puedo hacer es trabarme 15 minutos en una pregunta y dudar y decir bueno no entiendo cuál será y ahí me quedé si me quedé 10 minutos estoy robando el tiempo de más de 10 preguntas entonces no hay que hacer eso hay que la pregunta que no la entiendo la puedo marcar y seguir y después puedo revisar las que están marcadas siempre dentro de los 90 minutos pero quizás por estar 10 minutos en una pregunta las que seguían eran fáciles y estoy ahí perdiendo tiempo eso no es recomendable cosas importantes no nos penalizan por adivinar es decir la que no sé por la duda contesto cualquier cosa porque las preguntas no contestadas sí me penalizan entonces por supuesto siempre es mejor saber marcar la que corresponde pero si no sé no la dejo libre marco cualquiera más o menos a veces si hay cuatro opciones voy a estar en duda de dos bueno marco una de las dos es un 50 y 50 de posibilidades no voy a tener una penalidad por eso me podrían hacerlo porque se van a dar cuenta que estoy eliminando me podrían penalizar no lo hacen pero si penalizan si está incompleto y esto es lo que les decía antes las preguntas se pueden marcar se puede poner un flag para decir bueno revisar las que están marcadas y me quedaron si voy a marcar de las 65 preguntas 40 igual el tiempo no me va a alcanzar esto sirve para cuando tengo 4, 5 6, 5, 10 como mucho preguntas que estoy en duda y las quiero después no tener que estar buscándolas de la 1 a la 65 para que aparezcan rápido bien más detalles algunas informaciones útiles para leer son estas que están ahí los planes de soporte que son los enlaces que les fui mostrando el tema del pricing la introducción el web architecture framework y cosas que les agrego yo la biblioteca de conocimientos que ya la vimos antes supongamos que buscamos una tecnología el S3 voy al S3 y ya con tener claro el overview o sea qué es el producto con esta hoja solo me alcanza para el Cloud Practitioner y así por cada uno si lo quiero ver en español lo elijo aquí pero no todo está en español fíjense que yo ya tengo marcado español pero me avisa que esta página no está traducida a mi idioma entonces la tengo que leer en inglés algunas cosas están en español y otras no en la documentación bueno ahí tengo para revisar todos los productos que vi y me leo la primera parte que es si puedo leer más mejor cuanto más lea mejor y por último el otro enlace que está ahí es el skill builder que si se se crean una cuenta aquí esta es la plataforma de capacitación online de AWS y acá tienen el curso el Cloud Practitioner para repasarlo si bien no tienen un instructor que nos explica debe iniciar la sesión me tengo que crear una cuenta y luego ingresar es gratis hay cursos que son de pago pero el Cloud Practitioner no es de pago y ahí lo voy a buscar en el skill builder tengo los cursos y tengo más cursos vamos a esperar que ingrese si busco el Cloud Practitioner voy a ver los 10 módulos que estuvimos viendo con un formato muy interesante muy útil y vamos a ver todos los módulos del 1 al 10 con videos con enlaces los tipos de instancia recuerden que habíamos visto bueno en el módulo 2 ahí módulo 2 bueno ahí está entonces el skill builder tiene el Cloud Practitioner que vimos y tiene otras cosas también tiene otros cursos si quiero aprender sobre ese 3 si quiero aprender aquí están todos los cursos así que para estudiar es muy interesante skill builder y para fortalecer el conocimiento técnico la biblioteca de conocimientos online volvamos a donde estaban los detalles del examen así donde yo fui a ver la guía del examen tengo un pdf con 10 preguntas de ejemplo háganlos si contestan mal esta 10 no hagan el examen porque no van a aprobar en la última hoja están las respuestas aquí abajo por ejemplo pregunta número 3 ¿qué oferta permite un usuario encontrar, comprar y comercializar de forma directa e inmediata soluciones A, B, C o D contestan siguen y ahí prueban son preguntas de ejemplo posibles preguntas del examen del club practitioner estrategias lea la pregunta completa trate de predecir la respuesta antes de mirar la respuesta porque si yo predigo la respuesta y hay una que se parece a la que yo predije muy probable sea la respuesta correcta ahora si empiezo a leer directamente ya me pierdo esa posibilidad es importante tratar de predecir y también excluir de las 5 o 6 respuestas las que ya sé que son incorrectas para tener menos posibilidad de error a la hora de elegir la que debería ser correcta esos son 3 consejos que realmente son muy útiles para rendir el examen acá hay un ejemplo de una respuesta de múltiple elección no es una pregunta que me van a hacer pero para que vean el tipo de pregunta cuál es el valor que tengo que tener para aprobar el examen bueno era 700 puntos así que yo tendría que marcar la B y esa sería la respuesta correcta y hago siguiente ahí no me van a mostrar si está bien o mal lo que dirije simplemente cuando termine el examen me van a decir si se aprobé o no y múltiple selección es esto cuáles dominios están incluidos en el examen security and compliance automation monitoreo billing o development entonces me tengo que acordar que era billing and pricing y la parte de seguridad entonces tendría que marcar la A y la D y seguir muy bien por mi lado concluido la capacitación y les agradezco personalmente por haberse conectado espero que estudien que rindan los exámenes y los voy a dejar en manos de Laura aquí estoy muchísimas gracias por todos los consejos que nos diste acerca de de la certificación creo que esperas eh y te hacen muchas dudas que nos estaban realizando el día de ayer y el día de hoy espero que les ayuden de cualquier manera les estamos contestando en el chat eh denos por favor oportunidad estamos tratando de responder compartirles la línea que que estabas ahorita presentando este les quiero agradecer a todos por haber participado del curso AWS Cloud Partitioner esperamos que hayan aprendido muchas cosas nuevas pero también eh quedan muchas más que aprender y en qué especializarse AWS tiene muchas opciones de especialización como arquitectura desarrollo la parte de seguridad DevOps SISOP dependiendo del rol que cada uno ocupe en su empresa es el track de certificación que AWS tiene para ofrecer compueducación IT College U-Learn e Intelligent Training tienen fechas para todos estos cursos y les recuerdo que a todos los asistentes tendrán el descuento del 35% sobre precio lista en los cursos estos serán válidos para los que comiencen en el mes de marzo y abril muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos por su tiempo muchas gracias Gerardo por su exposición y nos vemos en el siguiente entrenamiento que estén muy bien que tengan buena jornada muy bien aprovechemos el día un gran saludo claro que sí que estén bien saludos adiós gracias 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 gracias